Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Cerna y Adrián Marcelo. Un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. Carnal, ¿cómo va todo? Muy bien, un poco apenado porque llegué tarde, pero nadie mejor que nuestro invitado para entender que el tiempo es un constructo sociático. Que el tiempo no existe. Sí. El tiempo fue inventado por los capitalistas para vender relojes. Es una pinta. Antes del primer reloj no había. Una pistola, nuestro invitado. Le doy, por favor, preséntelo. Ya, vámonos sin más. Lo voy a presentar porque hoy tenemos en el estudio al CEO y socio fundador de Futlosofía y Liga Ace eSports. Es graduado de Diseño Industrial por el Tecnológico de Monterrey y realizó un posgrado en Experience Design y Food Design en el Politécnico de Torino. Tenía una novia golpeadora. Eso ya lo vimos hace unos días. Bueno, seguimos, seguimos. Porque se ha posicionado en nuestro país como una de las voces imperdibles en cuanto a la divulgación filosófica. Este año estrenó su libro, Incongruencias Pseudo-Intelectuales, del cual ya estaremos platicando. Hoy nos acompaña en el estudio Diego Ruzarín. Gracias, gracias. Diego, muchas gracias por venir. Como buen comunista, me uno al aplauso. Son los dictadores autoritarios de derecha. No aplauden con el pueblo. Yo aplaudo. Tú que lo sabes todo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un evento oficial no aplaude el pueblo? En un evento comunista. O sea, realmente hay un castigo. Es bien raro. En Corea del Norte, güey. Sí, sí. El viejo te ve de que maté. De que, güey, gulag para este cabrón. Sí, en prisión. Está bien raro, güey. Porque hay dos cosas, ¿no? O sea, primero está el que rompe la ley. Pero luego está el que dice que no se puede romper la ley. Al segundo le va peor que al primero, güey. ¿Que no se puede romper la ley? Sí, haz de cuenta que el bato dice... El que no aplaude porque dice, güey, chiquen a su madre estos dictadores, ¿sabes? Este bato dice que, bueno, güey, está bien, güey. Eres un disidente. Tienes razón. Falta comida, güey. No hay luz, no hay escuela, no hay electricidad, no hay nada. Tienes razón para quejarte. Pero si alguien del público le dice, güey, aplaude. Si no te van a mandar a prisión. A ese güey le va 20 veces peor que al güey que no aplaude. ¿Y es más castigado por los otros comunes o más por el gobierno que dice que...? Es más castigado por evidenciar que existe una estructura silenciosa que oprime la queja. Es bien raro porque... O sea, el mecanismo ideológico... Sí, güey. El mecanismo ideológico siempre es mucho peor que la ideología en sí. Entonces, o sea... ¿En China es similar, digo? Sí, güey, en China es similar. De hecho, por ejemplo, no es tanto pedo que tú te manifiestas contra el gobierno. Pero la gente que dice, güey, no te puedes manifestar contra el gobierno. A esos vatos se los lleva mil veces peor. O sea, no exhibas el sistema, güey. Sí, viejo. Sí, 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 sí. No exhibas el sistema, exactamente. ¿Y ese pedo es impuesto por Mao Zedtun? O sea, más atrás, güey, China funciona así, güey. En verdad, hay una opresión, cabrón, porque también después los chinos para afuera venden muy bien su democracia, güey. Cuando es un solo partido, cabrón. Sí. A ver, mira. El CCP, o sea, el Chinese Communist Party, tiene 100 años. De hecho, acaba de cumplir 100 años. Entonces, es un proyecto que lleva muchísimo tiempo trabajando, ¿no? Es una ideología que tiene mucho más de 100 años, porque tiene orígenes en el marxismo. Entonces, también es una ideología muy, muy antigua, que se ha adaptado muchas veces. Y además, inclusive, leer el marxismo desde el ángulo chino es muy diferente a entender el marxismo, como, por ejemplo, como fue el socialismo del siglo XVIII, XIX. O los bolcheviques, los ares, cómo lo entiende cada cultura, ¿verdad? Exactamente, muy distinto. O sea, el marxismo de Mao es diferente al de Lenin, al de Stalin, al bolchevita, al trotskista. Es muy, muy distinto. Son interpretaciones, ¿no? Pero, dicho eso, lo que me parece interesante, inclusive, de lo que hace China, es que China es de los pocos países que no ve ninguna contradicción entre el marxismo y el capitalismo. O sea, por eso, para ellos, lo que tienen hoy puede ser... Es híbrido. Es un híbrido, pero es un híbrido funcional. Lo que nosotros entendemos en el occidente como originalidad no aplica para el oriente. O sea, para ellos, la ver... Por ejemplo, por eso ellos no tienen problema con las copias. O sea, para ellos, la copia del original vale tanto cuanto el original. ¿Por qué? Porque existe una diferencia. Nosotros le damos mucho valor al ser y a la originalidad. Y en el oriente le dan valor al Tao, que es el camino o el proceso. No tanto a la cosa en sí. A lo sutil. Y al proceso de transformarte en algo. ¿Sabes? No es tan importante lo que eres. Es hacia dónde vas con ello, la transformación, el camino en sí, el Tao. Y es un concepto interesante, porque eso explica mucho de por qué ellos adaptan ideologías de una manera que nosotros no podemos. O sea, nosotros tendremos a ser mucho más radicales como, no, es que es esta ideología dominante. Y esto es de que no tiene nada que ver, porque una copia del original que incorpora nuevas ideas puede ser tan valiosa como la origen. O sea, es como que para ellos no hay problema. Pero en ese sentido, ¿crees que la cultura de Occidente sí va cientos de años atrás en cuestión, por ejemplo, de esta falacia de la democracia? Sí, sí, sí. De las elecciones que ellos también han dejado atrás, de cómo han eliminado la corrupción, que saben que sigue existiendo. Sí. Pero que se pueda hacer en niveles en donde te has ganado casi hasta el derecho. O sea, estos güeyes llegan a los 80 años también a ocupar puestos cabrones, ¿no? Premian mucho la sabiduría. La sabiduría y la lealtad. O sea, esta frase es la que me mata, güey, referente a la democracia. Lo que siempre tenemos que pensar es que un buen dictador puede ser mejor que una democracia, güey. Sí, he escuchado eso. No, un tirano. Pero que un buen dictador... Aún un tirano digo, pero pues ya un tirano es que le estás poniendo acciones muy... Ya le estás poniendo acciones negativas. Exacto. Pero, o sea, un muy buen dictador puede ser mejor que una democracia, güey. De hecho, o sea, Putin me parece un muy buen ejemplo. O sea, Putin lo que ha hecho con Rusia en términos económicos es admirable, güey. O sea, tiene cosas muy retrógradas en términos de valores, de moral, de ética. Por ejemplo, la integración de la comunidad LGBT y lo demás. Tiene cosas muy criticables. Pero lo que ha hecho en términos de construir la soberanía de Rusia y proteger de que su materia prima y los intereses del pueblo de Rusia y de tener la inflación, pues es admirable. Igual Li Xi Jinping, güey. O sea, la neta, en China también han logrado maravillas. Van para, ¿qué? 500 millones de personas que sacaron de la pobreza extrema. El Foro Mundial de Davos los pone como el primero en 2030, güey. Exacto. Es que democracia creo que es palabra muy cargada de emoción y de historia. Nostalgia. Sí, güey. Exacto. Como que tenemos un sentido muy romantizado de la palabra democracia. No pensé que íbamos a entrar así en seco en temas tan de eso. Pero es que como lo del aplauso derivó en ese pedo, güey. Siempre al chile es un toque que no se lo digo a bandido, pero él lo entiende de mí, de que lo primero que sea espontáneo era también algo bonito, güey. Sí, sí, sí. A mí me gusta del doctor Richard Wolff. A lo mejor les ha tocado verlo por ahí. Democracy at work. Buenísimo. Sí, increíble. Pero él, exacto, que él decía que la democracia, mientras no está en tu jale, nunca va a poder estar en el gobierno, güey. Sí. Y pues él propone esta idea que ya la hemos visto antes, pero él es muy, empuja mucho esta idea de que no son las empresas como la CSA, sino las cooperativas. Ok. Cooperativismo. Y bueno, pues eso es un problema. Como en teoría debería funcionar, crees una institución, o sea, realmente en donde es una, es un modelo comunista en empresa capitalista, ¿cómo lo ves una cooperativa? ¿Y cuál pondrías de ejemplo para mencionar una que funcione bien? Hay muchas. Está la, por ejemplo, está la cooperativa. Cruz Azul, evidente, no es. No, la Mondragón, por ejemplo, es una muy interesante, que es una española, que es de las mayores del mundo, que tiene muchos casos interesantes. Pero más allá, estas cosas siempre hay que pensarlas como ejes direccionales, no como puntos cardinales, ¿sabes? No es como que, ah, tengo una cooperativa, gané. No tengo nada más que hacer. Exacto. Si no das de cuenta que el proceso siempre es, o sea, si nuestro mecanismo social más funcional para buscar la justicia es la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia siempre busca el poder en las mayorías, ¿no? Y normalmente las mayorías siempre son las oprimidas. Entonces, si mucha gente sufre de algo, esa gente va a ponerse de acuerdo para votar en algo que a ellos les convenga. Así es como debería funcionar la democracia, ¿no? Pero justo la crítica que hace Richard Wolff es que hoy realmente las instituciones que ejercen mayor poder en la sociedad son las industrias privadas, son las grandes empresas. Sí, sí, sí. Y las grandes empresas son regímenes fascistas. Ok. No son democracias. O sea, básicamente está el CEO, el Board of Directors. Condiciones laborales también. Horribles. Una crítica que se le hace a Amazon, ¿no? Que los trata horrible, ¿no? Que la gente hace pipí de que llegando de un anaquel a otro, güey. Es tipo que hay fatiga crónica, depresión crónica, en fin, salarios miserables. Yo me acuerdo con quién platicaba la otra vez que Bill Gates había dicho unas cosas que ya mostraban como el inicio del fin. No sé si era contigo, Bandido. A ver. Como el inicio del fin de su lucidez, sobre todo con un tema, con un tema. No me acuerdo qué opinó. Los precios de los bienes comunes. Sobre todo Bitcoin también creo que se ha opuesto al tema y en varias ocasiones, como ha mostrado también que son muy extrafalarios o llegan a ser también a ser consumidos por el ego, estos millonarios Richard Branson, Jeff Bezos. O sea, también a veces romantizamos o sobre confiamos en estas personas y no sé hasta qué punto llegue a tocar techo, por ejemplo, un Elon Musk. Se ponen planes tan ambiciosos como poblar Marte, güey. Sí. O sea, yo creo que sí les carga un poquito la megalomanía. O sea, ya los escucho hablar en algunos temas que dices de que, güey, o sea, claramente no sabes de lo que estás hablando. Es pura falacia narrativa, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando habla de Neuralink, o sea, la cosa esa de que quiere conectar. Eso, eso hemos platicado aquí, cabrón. Ah, bueno. Entonces, él es como muy fanático del tema de Neuralink, pero la neta es de que la gran mayoría, tanto de los científicos como de los filósofos, dicen, güey, este vato no sabe de lo que está hablando. O sea, pero grave, o sea, gravemente no sabe de lo que está hablando. O sea, al tema que se está metiendo él de interceptar, por ejemplo, de intervenir en la subjetividad humana implica un nivel de complejidad que él claramente no entiende, güey. O sea, él, por ejemplo, dijo una estupidez en el programa este de, ¿cómo se llama el chango pelón este? ¿Y el chango? ¿Y el rogan? Sí, porque parece un orangutango como un primate. Él mismo lo dice, ¿no? Sí, sí, sí. He's a monkey brain. Entonces, haz de cuenta que él lo más aventó en el comentario. En 10 años ya no vamos a necesitar el lenguaje. Es como que, ¿qué? De que, ¿qué, dude? O sea, ¿sabes de lo que estás hablando? O sea, explícamelo sin lenguaje. Por favor, pariente, ¿sabes? Te va a decir en 10 años, güey. Pero, ¿qué escenario? Es un escenario en donde la telepatía ya debido a ese pedo podría ser. Obvio. Relaciones no mediadas entre conciencias. Ok. Pero eso es una falacia en tantos niveles, güey, que, o sea, no deja de ser ridículo. O sea, literal, tienes que haber leído, creo que, dos, tres autores para saber que lo que está haciendo es una sandez, güey. Pero no crees o no consideras que es sembrar las bases para que en 100 años sí pueda pasar. O sea, que él pueda ser ese visionario que hoy sí dice, ok, esto puede pasar. 100 años, no 10. No, yo sé. Y ahí la declaración es la que lo hace megalómar. Es como ridículo. Exactamente. Pero, sin embargo, ¿crees que estas personas le hacen más un daño a la sociedad? No, es muy ambiguo y general la pregunta. Pero le hacen más, o sea, en verdad, le fortalecen un modelo capitalista que es el que es criticado mucho hoy en día o deben de existir, son una falla del sistema, estas personas que se salen de... Sí. O sea, es interesante la pregunta, ¿no? Y digo, yo obviamente lo correcto sería hacer un análisis de cada uno de ellos por punto por punto, ¿no? Lo que sí estoy en acuerdo con el comentario que acabas de hacer es que ellos no son el problema. Ellos son un síntoma del problema. Exacto. O sea, es justo lo que la gente tiene que entender. No es de que, ah, es que el problema es Jeff Bezos porque Jeff Bezos es demasiado avaricioso. No, güey. O sea, si quitas a Jeff Bezos va a haber otro. O sea, el problema no es Elon Musk. El problema no es Bill Gates. Si los quitas van a haber otros. O sea, el problema es que sistemáticamente alguien puede construir una tecnología, meterla a un sistema rentista, tener a millones de personas dependientes de un servicio que se vuelve prácticamente un servicio básico, por ejemplo, Google Services o Amazon Web Services, WhatsApp. O sea, podrías decir, ah, es que no lo necesitas. Vive sin él. Ok, güey. De que, gracias, déjame hago mi trabajo, güey, a 40% efectividad. Sí, güey. En una de las épocas más competitivas de la historia de la humanidad, donde los títulos universitarios no valen nada. Y aparte, ¿quieres que yo moralmente deje de usar las herramientas para competir con nosotros? Como que, está bien, güey. ¿Sabes? Sí, güey. Eso es lo que la gente juzga como libertad. Es el truco del sistema, güey. Y me encanta que dicen que no, güey, es que eres libre. Nadie te obliga a trabajar. No, pues obvio, güey, porque morir siempre es una opción increíble, ¿verdad? Sí, si no, ni agua, güey. Siquiera tenemos, ¿no? Pon una tienda de radio. No, y seguro de gastos médicos, güey. O sea, son cosas que a la larga dices de que, ah, claro, no necesitas muchas de estas comodidades. Y a lo que siempre contesto, es que nunca haberlas tenido me hubiera dado igual. Pero una vez que las tienes, perderlas es un pedo. Claro. O sea, es como que... Ya te enseñan el dulce. O sea, cuando te dan a probar el dulce y te lo vuelven a enseñar. O sea, viajan el tiempo y dile a un andertal, uh, nunca vas a tener celulares. Y te va a decir, unga, bunga, güey. O sea, que what the fuck is that, güey. Pero ahorita si nos dices, te quito el celular, dices, ni de pedo. Es como perder un brazo, güey. O sea, nadie podría. No, y hay mucha ciencia detrás de las aplicaciones, güey. Y hay dopamina en cada momento que lo usas, güey. O sea, la adicción. Es la narrativa que existe detrás de mucha gente que como es, defiende de que no, es que está bien que haya millonarios porque siempre está como la remota posibilidad de la mejor yo podría ser. Y eso es muy poderoso, güey. Ese mensaje. Sí, sí. Y dices, oye, güey, es que son como aliens, güey. O sea, es algo tan lejano que... El sueño americano de lo capitalismo. Es que justo eso, güey. El mire este caso, güey, donde uno de 7.000 millones... Pues es lo que hemos platicado de evidencia anecdótica de, ah, güey, tiene mucho que ver con el pobre es pobre porque quiere, güey. Mi jefe sí salió, que es prieto, güey. Pues sí, mi jefe sí, güey. Pero 9 de cada 10 sí se quedaron empinados, cabrón. Y eso creo que ya está sobrecomentado y se sabe. Y quien no lo sepa, pues chingado, le tiene que caer el 20, güey. Porque van por ahí opinando. Pues no son pendejadas, güey. Son nomás que tienes que quitarte, güey. Y aparte, yo creo que mientras no cambiemos esa... O sea, mientras no nos deshagamos de esa esperanza tan nociva, no vamos a buscar los cambios sistemáticos que son necesarios, ¿no? Y hay dos cosas para ese discurso que son importantes. O sea, primero es... O sea, justo como lo comentan, que la gente abandone toda esa anécdota, güey, de no, yo conozco un vato que sí pudo. Ok, güey. O sea, es como que... Si nada más lo estás viendo así por encimita, pudiera sonar interesante. Pero pues aún así, remítete a los hechos. O sea, si 90% de la gente no logra cambiar de universo socioeconómico, ¿qué vamos a hacer, no? Y el otro tema es de que Estados Unidos entero se cree millonario en proceso. Y creen de que yo tengo un talento que no han descubierto. Y en el momento que descubran mi talento, güey, van a ver que soy millonario, güey. Pero ahí, Diego, y Iván, yo también me gustaría escucharlos. Porque aquí, por ejemplo, es más... Sí, eres parte de ese segmento afectado. Naciste sin el privilegio de cuna. Es más también después, en esa carrera llamada vida, lo que te brinda la infraestructura. Porque en Estados Unidos te la brinda mientras nazcas ahí. Ya te va a brindar. O sea, en el código postal correcto. Te da un core, te da un core de infraestructura el país. Casi hasta primer mundista. Pues me estoy... Claro, por supuesto. Y acá en México ya después... Sin seguridad de los médicos. Ya después es una carrera distinta. Sino en la que, aparte de tener que ponerle ganas tú, el gobierno no es como que te brinde la infraestructura, güey. Entonces también se convierte en eso. Aquí tú consideras más que el mexicano, por ejemplo, en el entorno nuestro, güey. Es más un porcentaje de lo que no hace él, güey. O de lo que le priva el gobierno de posibilidades, cabrón. A ver, siempre son las dos cosas. O sea, siempre son las dos cosas. O sea, siempre hay una correlación entre los esfuerzos y las capacidades individuales. Pero tienen que estar, digamos que, proporcionales a las oportunidades reales. Porque no sirve nada que tú tengas talento y no existas oportunidades de que puedas mostrar ese talento, que puedas desarrollar ese talento. Por eso, la frase que siempre repito es, güey, de un premio Nobel, que es, no me impresiona tanto la inteligencia de Einstein. Me preocupa la cantidad de niños igual de brillantes que nunca pudieron aprender matemáticas. Entonces, o sea... Sí, sí, sí. El pensé, cabrón. Sí, güey. Está bueno. Si no había escuchado eso, güey. O sea, cuántos Dalís, Van Gogh, Einstein, güey. Sin descubrir. Que están en Tepito, güey, en África, en Nigeria, en Sudán, güey. Que no tienen acceso a nada. Que literal nacieron y cayó un dron y derritió su casa. Y desde los 10 años de edad, lo único que han hecho es cargar a sus hermanitos y esconderse de los drones, güey. O sea, y la neta, lo que me preocupa. Imagínate que uno de esos morros tenga la cura del cáncer en su cerebro. Sí, sí, sí. Y nunca ha tenido la posibilidad de acceder a una formación, a una vida estable, a no tener miedo a la muerte, como para poder realmente desarrollar su inteligencia. Porque a ver, o sea, yo no creo que nazcamos... Porque la teoría ahí es tabula raza versus naturaleza humana, ¿no? O sea, tabula raza es todos nacemos en blanco, todos nacemos iguales y en blancos, y depende de tu crianza es quién eres. Y la otra teoría es, ¿no? Hay una naturaleza humana y tú naces con esa naturaleza humana e invariablemente de tus condiciones materiales, tú te vas a desarrollar porque ya lo traes innato, ¿no? Y obviamente es un poco de los dos. Yo creo que es mucho más cerca de tabula raza que de nacer con una naturaleza humana ya preconcebida. El problema es que hoy sistemáticamente se te condena a morir donde naciste. Pero es un problema sistemático. O sea, ¿por qué? Soberanía nacional, pasaportes, condiciones materiales, mentalidades, no hay libre tránsito. O sea, casi todo te condiciona a que vas a morir donde naciste, güey. Está muy cabrón eso, güey. Y tanto enriquece como en pobreza, ¿no? Sí, claro. Si ya naciste, ya. Güey, acaba de salir un estudio. Las, 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 ¿qué era? Las 600 familias más ricas de Italia son las mismas de hace como mil años. No mames, sí, güey. Los Medici. Son los Medici con distinto apellido, güey. Sí, casi, casi, güey. Y me encantaría hacerlo en México porque se me hace que también vas a hacer el mismo pedo, güey. Más, güey, porque es más joven la democracia, cabrón. Claro. Ahora, no mames, güey, tú consideras, o sea, que un modelo así, o sea, esta onda se supone que es cíclica, güey, o sea, o sea, que la, que el mundo funcione así, tiene una, es una bomba de tiempo, güey, o sea. Interesante, güey. No sé. Me encantaría decirte que sí, pero sinceramente no sé. O sea, yo, yo antes era un poco más optimista en este pensamiento de no, güey. O sea, es que las cosas tienden a arreglarse. Y la neta, o sea, ahorita viendo COVID, Trump, Bolsonaro en Brasil, güey. Pero siguen naciendo más de los que mueren, o sea, si es un, o cómo. ¿Pero eso es bueno? O sea, no, no, por eso te digo, o sea, no sé. Me refiero a que. Sinceramente no sé, yo sí creo que nos viene una época relativamente obscura antes de un potencial proceso de cambio, pero nos puede tocar una época muy obscura todavía. Más obscura que COVID, güey. Es que también puede ser tal grado de asimetría de poder, güey. Que oye, aunque todos estén en contra, no importa, güey. Ya es demasiado poderoso. Aunque sean muy poquititos. Ahora, en este modelo de Davos, en el que incluso, por ejemplo, se habla de que lo platicaba mucho con Aldo cuando iba a México con él. Build back better. O sea, sí, me decía, por ejemplo, que es algo que le admiraba a AMLO, que se ponía del lado de Trump como para detener a este foro de que no le vamos a entrar, güey, porque este pedo lo están tomando las corporaciones, güey. Y es como una guerra entre que el gobierno lo siga teniendo el poder el gobierno y cedérselo a estos cabrones que están manejando el mundo, güey, desde la iniciativa privada, güey. ¿Quién crees que esté ganando, güey, por lo pronto esa batalla, el foro de Sao Paulo? Definitivamente la iniciativa privada. Definitivamente la iniciativa privada. O sea, ahorita los banqueros son probablemente transistituciones. Aparte la información que tienen, bandido Diego, con lo que nosotros consumimos en ese pedo, güey. Es demasiado, güey. Es demasiado, güey. O sea, el poder que tiene Facebook de desestabilizar democracias es algo nunca visto antes, güey. Ya, olvídate de armas y guerrilla, güey. O sea, desde acá, güey. Desde... Truenas desde acá, güey. Y ellos salen después de ese pedo. Tu guerrilla son los güeyes que salen. Inspirados por un Black Lives Matter y ese pedo, güey. Hoy estaba viendo una entrevista con un filósofo brasileño. Digo, no sé qué tan familiarizados tengo en la situación de Brasil. Cero. Con Bolsonaro, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Pero te cuenta que Bolsonaro es como... Lo quieren fuera, güey. Lo quieren sacar, güey. Sí, sí, sí. Es un Trump brasileño. Literalmente le están haciendo un trabajo de investigación para culparlo. Porque supuestamente cuatro de cada cinco muertes de COVID fueron culpa de él. O sea, se podrían haber evitado porque el vato rechazó vacunas 15 veces seguidas. O sea, 15 veces le ofrecieron vacunas y dijo que no creían las vacunas. 15 veces. Y hay correos. Y luego después se dieron cuenta que realmente lo que quería hacer él era manufacturar sus propias vacunas y comprárselas al gobierno. Y cobrarlas con un sobreprecio de dólar por dosis, güey. No, no mames, güey. Es una decisión que te vuelve traidor de la patria, güey. No, es genocidio, güey. Sí, claro, güey. Es genocidio. O sea, y Brasil va para 700 mil muertos, güey. Entonces, realmente es creo que el segundo peor país en manejo de la pandemia del mundo después de Estados Unidos. Caso que es una catástrofe. Por donde la veas, es una catástrofe. El caso es que Bolsonaro es un reaccionario de derecha bastante populista, bastante protofascista, quiere golpe de Estado. Y lo raro, güey, es que decías, güey, Brasil, güey. O sea, Brasil durante mucho tiempo fue una de las economías más prósperas de toda Latinoamérica, güey. Sí, se sabe, güey. O sea, fue de que modelo económico de desarrollo, materia prima, güey. Invertía en tecnología, tenía buenas escuelas. O sea, tenía una política muy progresista, güey. O sea, la neta se veía muy bien. Y ve cómo se fue al carajo. O sea, lo que me preocupa es que al mismo tiempo está, por ejemplo, Marianne Le Pen en Francia, está Mobi en India. O sea, India es uno de los países más grandes del mundo. O sea, entre él y China es 1.3 billones de personas. No sé cómo se llama en español. Mil millones. Mil 300 millones. Son 1.300 millones de personas. Y ya no es una democracia funcional. O sea, Mobi lo está gobernando como un conservador de derecha. Y a qué me refiero con esto? Los conservadores de derecha tienden a favorecer la iniciativa privada y tienden hacia un mercado de menos intervención o hacia un estado de menos intervención que se llama minarquismo, que es lo mínimo que necesitas de estado para garantizar la propiedad privada y dejar que el libre mercado se regule como mecanismo de progreso. A ver si estoy mal. Corrígeme lo que hace, por ejemplo, Salinas de Gortalia, entregarle las llaves a Slim. Haz lo que quieras con la iniciativa. No, y pasa mucho que terminas luego la presidencia o lo que sea y luego estás en las cabezas de consejo de muchas de estas empresas. Sí, sí, claro. No, bueno, es que por eso se dice que el más grande prestanombre del mundo es Carlos Slim, ¿no? Y deja tú. Y el otro tema es que las democracias, sobre todo en Latinoamérica, que todavía estamos muy subyugados por colonialismo, imperialismo. Estamos muy dependientes todavía de Estados Unidos, del hemisferio norte en general. No hay manera de que existan democracias funcionales en Latinoamérica mientras tengamos esa dependencia económica. De Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Porque la democracia cuesta dinero para operar. O sea, la campaña cuesta dinero. Entonces el político tiene que endeudarse sí o sí. O sea, se va a endeudar financieramente, moralmente y políticamente. Entonces cuando llega el político a gobernar, ya debe todo. Debe todo. O sea, llega a gobernar. El sistema te chupa la sangre, güey. O sea, ya llegaste, pero súper amarrado, güey. Entonces, ¿qué pasa, güey? Vamos a ponerle. El güey que te fondió la campaña te va a decir, oye, güey, pues yo trabajo con acero. Entonces necesito, güey, que bajes los impuestos de importación de minerales para yo poder producir más barato. Oye, ¿sabes qué? Ayúdame a destrozar el sindicato porque me están pidiendo aumento de sueldo. Claro, trae compromisos, güey. Entonces, o sea, realmente, ¿cuál democracia, güey? O sea, realmente hace mucho tiempo que la democracia funciona como un mecanismo más de regulación de mercado. Entonces, obviamente, ¿cuál es el problema? Que esto nos ha llevado a que la desigualdad se ponga cada vez peor, a que los ricos sean cada vez más ricos, que los pobres estén estancados. Y que obviamente cuando vemos desarrollo, pues es propedo. O sea, es fantasía. Me gustaría que tocáramos este punto, porque ya lo estoy viendo así en los comentarios. Estos tres güeyes y criticando el capitalismo desde el iPhone o desde el podcast. Y me encanta esa frase. El clima está en 16, de hecho. El clima está en 16, para que sepan, güey. Me mama este rebanero. Sí, pero está cabrón porque aparte te lo dicen y dices, oye, güey, mira qué inteligente soy, ¿no? Cabrón, así como que... Sí, claro. Y me gustaría que tocáramos ese punto, güey, porque yo no veo en congruencia alguna en... Oye, güey, pues formas parte de la sociedad por mera fortuna o mala fortuna, como lo quieras ver. Sí. Pero pues no significa que desde ahí no puedas participar para decir, oye, güey, las cosas podrían ser diferentes. Sí, claro. O sea, yo te diría que obviamente hay límites, no es blanco y negro, pero sí es una estupidez de comentario. O sea, sinceramente es un comentario muy estúpido. Sí, muy de mente chiquita. Sí, totalmente. Porque el ismo no determina qué se produce. El ismo determina quién se queda con la plusvalía de lo producido. Lo que hace la teoría. El tema es este. Lo que se produce bajo un ismo lo determina la demanda. No lo determinen los métodos de producción. Lo que el ismo determina es quién se queda con el valor agregado generado de la producción. Por ejemplo, en un comunismo, un capitalismo, en un socialismo. Igual se produce lo que sea, tecnología, lo que sea. La diferencia es cómo se divide la ganancia generada. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, seguimos usando motores Sputniks en muchos satélites, en muchas cosas que tienen que ver con NASA, la exploración espacial y lo que quieras. La tecnología Sputnik fue desarrollada en la Unión Soviética. Claro. ¿Sabes? O sea, no tiene nada que ver con que ah, es que no existiría la tecnología si viviéramos en el comunismo. Por favor, güey. No mames. No tiene nada que ver. Hay mucha investigación. Cuba, güey, es un ejemplo de ello. Exactamente. Tienen muy buena medicina, hacen muy buena investigación médica, han hecho miles de patentes, o sea, han hecho muchas cosas que son de desarrollo de tecnología. La diferencia es que cuando se genera plusvalía, ¿cómo se divide esa plusvalía? La diferencia es que, por ejemplo, cuando se hace un iPhone, el que ensamble el iPhone no gana nada. El que al país que van en medio de Congo a quitarle el cobalto, no se quedan con nada. El que se queda con toda la lana es Elon Musk. ¿Sabes? O sea, porque él es el que hizo Tesla, él es el que patentó el nombre y aparte tiene el subsidio del gobierno, entonces él se queda con toda la plusvalía. El ismo determina quién se queda con el valor agregado de lo generado. No determina qué es lo que se produce. Tiene nada que ver. O sea, a lo mejor podrían argumentar que ah, no, pues que tiene que ver con oferta y demanda. Sí. Bueno, entonces en ese caso, lo más capitalista del celular es la obsolencia programada o es el hecho de que no lo puedas reparar porque si no, pierde la garantía. ¿Sabes? Eso sí es capitalista. Eso sí es puramente capitalista. Yo me quedo con el método, o sea, con todo, ¿no? Desde la reparación. Sí. Este día del right to repair. ¿Se han escuchado esa cosa? No, eso no. Right to repair es que ahorita está súper de moda. ¿Qué es? O sea, por más que tú compres los productos, tú no los puedes reparar. Yo tengo el derecho a... Soy el que le sabe, ¿no? Exactamente. Solo el fabricante puede reparar. Si tú lo reparas, pierde la garantía. Inclusive hay casos como, por ejemplo, para los agricultores, los más modernos, si tú abres el tractor, te lo pueden quitar, güey. No mames. Eso sí es puramente capitalista. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. Ese argumento del iPhone estoy totalmente de acuerdo que es puramente capitalista. Y lo de obsolencia programada. Vayan y un Wikipedia sube y te asustas, cabrón. Está cañón, ¿verdad? Y son empresas cuya cultura está enraizada en el capitalismo. Sí. Un Ford, por ejemplo, güey. Que son puramente motivadas por la ganancia. Su único motivo es la ganancia. Sí, pues es que también no sé, güey. Es un constructo en el que nosotros creemos que también los placeres de la vida se alcanzan a través de este pedo, güey. A mí me vendieron que ir a la playa hasta chingón, cabrón. Y quiero ir, güey. Pongámoslo en blanco y negro. No está mal. No, no, no. No está mal. O sea, también. Cuando me presentas la desigualdad, que es lo que siempre que me pones la imagen del niño en Congo o el vato que está picando diamantes de sangre, güey, pues no mames. Claro que sí. Como dices, desde mi iPhone o desde donde esté, lo quiero cambiar, güey. Claro, me encantaría ayudarlo. Porque no me gusta que exista eso. Y después con unas chaves se me pasa. Me encantaría no saberlo. Sería mucho más fácil no saberlo. La neta. Pues sí. Y ahí es después ya donde entras en este pedo de que desconocer a veces es más felicidad. Totalmente. El problema es que ahora cada vez es más difícil no saber que nuestros hábitos están vinculados a ese sufrimiento ajeno. Y lo que sí quiero poner muy claro también. O sea, la crítica que hago al modelo de capitalismo, o sea, el modelo capitalista, no es algo radical en el sentido de es que nunca debería haber existido. No, lo que la gente no entiende es que es necesario. O sea, es necesario como un proceso evolutivo. Esto es lo más difícil de entender de todo. No hay manera que hubiéramos brincado de ser una sociedad rural, agrícola o comunitaria sin pasar por la revolución industrial capitalista. Es inevitable. Lo que la gente tiene que entender es que no nos podemos quedar ahí. Eso es lo más difícil de todo. O sea, lo más difícil es entender que sí, la mejor manera de hacer una transformación de una comunidad agraria a pasarla a una revolución industrial es a través del capitalismo, a través de la competencia, del fomento, ta, ta, ta. Pero pues obviamente es nefasto. O sea, produce una serie de subconsecuencias sociales, humanas, mentales, de enfermedad, de destrucción del medio ambiente, por las cuales no te puedes quedar ahí. O sea, tiene que ser una etapa del proceso evolutivo humano, pero no es el fin del proceso evolutivo humano. Ese es el punto principal. Interesante. Y la neta, creo que es lo que mucha gente, como que para ellos es más fácil el blanco y negro de decir, no, es que eres anticapitalista. No, güey. Es como decirte que, o sea, el romanticismo fue necesario, pero no nos quedamos ahí. O sea, no seguimos quemando brujas en plaza pública. O sea, a lo mejor en su momento teníamos las razones de hacerlo. Nos dimos cuenta que estábamos equivocados y pasamos. O sea, ¿por qué pensamos que este es el fin de la historia? Exacto. la gente que trabajaba en las pirámides decía, no, no hay nada más. O sea, a mí me tocó cargar piedras y voy a cargar piedras hasta que muera y mi sueño es que mis hijos carguen piedras hasta morir. No, dude. Nadie piensa así. O sea, ¿por qué estamos tan lavados del cerebro para pensar que la historia se acabó en nuestra generación? No, no mames. Exacto, exacto. Y a nivel macro histórico como eso, es un modelo que tiene 300 años a lo mucho y que, ah, no, este es y ya se quedó para siempre. Y nosotros vamos a hacer en la historia vamos a ser parte de una época de despertar tal vez. Ojalá así se le llame, cabrón, pero pues el simple hecho de que ya en los espacios o que el contenido sea el que se hable de esto, pues para mí es un avance. Sí, Pues esperemos. O sea, qué raro, ¿no? O sea, y por eso siempre digo. Es que la gente no puede pasar esto que dices, güey, este esta salida, güey, o quitar ese modelo, güey, de competencia tan excesivo en el que estamos afectando a otros si no hay un despertar, cabrón. Sí, 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 completamente. Y de hecho, por eso, o sea, por eso siempre digo esta noción de, o sea, lo que tenemos que tener la conciencia de decir pues una cierta flexibilidad moral y mental como para decir cuáles son las cosas de las que hoy creo de las cuales pudiera estar equivocado, ¿no? Y mantenerte este cierto rango de ajuste como para decir, oye, pues las convicciones que tenía ayer para defender un punto, pues no deberías de estar 100% casada con ellas. Nunca sabes, güey. A lo mejor, Fah, estás a dos libros de distancia de darte cuenta que estabas bien menso, güey. Sí, sí, sí. Más vale, güey. No, claro. Y sobre todo también, güey, pensar que, oye, si ya pasaron 10 años, 15 años de cuando me hice esta idea, pues la puedo revisitar y la puedo cambiar. Deberíamos. Deberíamos. Lo malo es decir, no, es un ejercicio chingón, güey. Es una responsabilidad, güey. Y siempre, si te pasa a la mala también de que te corrijan, pues también a mí me parece un ejercicio bueno, güey. Es humildad también de saber recibir y... No, y donde dices, bueno, salgo cabizbajo, a lo mejor, porque me metí una chinga, pero, güey, es el costo de decir, bueno, güey, pero la neta, güey, a la próxima voy a dejarme los pendejos a donde vaya, güey. Pues es un... En el intercambio de ideas, sobre todo, pues también es de acuerdo a la postura que eliges. Por ejemplo, en estos temas, yo por eso pregunto, güey. Más que intercambiar opiniones, veo que... Y se nota definitivamente que eres alguien que dominas. Esto también en el sentido personal, desde pequeño lees o estás familiarizado con estos temas. ¿Cuándo nace el interés por... Por leer. Por mezclar todo lo que haces, filosofía, historia, sociología, el cómo analizas. Incluso veo que te gusta el psicoanálisis, lo cual es una maravilla, hermano. Sí, es una chulada. Que la realidad es que también entenderlo, no que yo lo haga, pero he escuchado que es algo muy complicado. O sea, es... Ahí la neta tuve suerte. O sea, yo creo que suena en cuanto a varias cosas. Digo, la verdad es que tuve abuelos muy lectores. Entonces crecí en casas que tenían muchos libros. O sea, con tíos muy cultos también. Metidos en diferentes temas y todo. Me acuerdo que desde los 15 años de edad yo tenía, güey, en el baño un libro de Nietzsche. Y obviamente... Ah, mira. Sí, güey. Segundo invitado seguido, güey. Que nos dice que en el baño tiene un libro de Nietzsche. Ah, sí, güey. Güey, sí. Que es peligrosísimo, güey. Si crees que se te duermen las piernas viendo memes, no tienes idea de lo que se te duermen las piernas leyendo Nietzsche, vato. Golpecidas para agarrar tierra. Sí, güey. Qué bueno que entras ese tema. Ya tú abriste la caja. ¿Cagaron Nietzsche? Nietzsche. Conectado. Soy sincero, lo intenté leer en alguna ocasión. ¿O es como... ¿Cuál le dice? El Superhombre. El Superhombre. El Superhombre, pues sí. Alguna vez en un Samuels como que lo abrí. O sea, estaba largo y empecé. Y lo compré. Me lo llevé. Órale. Le seguí. Pero pues no es así como... No tengo ni siquiera recuerdos nítidos de él porque pues no, no... No es tal vez lo que... Yo prefiero una novela más digerible. Pero ¿qué pasa? O sea, Nietzsche for dummies. ¿Cómo podrías explicarlo? Nietzsche es un filósofo raro y no es de mis filósofos favoritos. No, no, no. Pero pues es el más común. Sí, es muy mainstream. Sí, porque siento que como que lo agarra mucho niño rata, güey, para esconderse así. Sí, sí, sí. Y de que odio el mundo. Esa canción es maravillosa, güey. Y Nietzsche no es así. O sea, Nietzsche... A mí me parece... Y no soy un experto en Nietzsche para nada. Es un filósofo bastante complejo. Mi hermano sabe muchísimo, güey. Nietzsche me parece mucho más un filósofo como de la vida, de la afirmación en el sentido de hay un deseo a la existencia por parte de todos los conceptos y en el mundo chocan estos deseos por existir y solo los deseos con más vigorosidad son los que sobreviven, ¿no? O sea, como este will to power. Y la teoría más del superhombre lo que habla más es como de la muerte de Dios en el sentido de murió la moral cristiana y cuando nosotros abandonamos esa fantasía de que la moral cristiana nos decía lo que era el bien y el mal, nos vimos en la responsabilidad de inventar lo que significaba el bien y el mal más allá del cristianismo. Lo cual solo realmente un superhombre puede hacer. O sea, tú tienes que trascender esta demanda. Ah, eso se refiere con que Dios está muerto. Sí, claro. O sea, lo que él dice es que, güey, o sea, la idea de bien y mal siempre fue mentira. Sí. O sea, no lo habían impuesto con el concepto de culpa, de pagar incluso un pedazo de cielo, la indulgencia, sacrilegios. Todo es muy crúpedo. Quítate eso y que es el bien y el mal. Ahí es donde como ese shock para el hombre y la humanidad, él la trata de definir que le genera una sintomatología o algo. A mí Chopra medio me caga. Sí se me hace medio pseudo-science en muchos sentidos. No he leído demasiado de él, pero lo poco que he visto de él no es mi tipo de pensador para nada. Pero Nietzsche hablaba del camino, por ejemplo, del... ¿Qué era? Era el camello, el león y el niño. ¿No? Haz de cuenta como los diferentes procesos de transformación que pasa en el libro de Zaratustra para llegar a esta idea del superhombre, ¿no? Pero dejando eso de lado, lo interesante en la lectura de Nietzsche es que creo que mucha gente que entra a Nietzsche equivocadamente al principio sin haber leído nada antes, Nietzsche es un filósofo que hace filosofía martillazos, ¿ok? Él agarra muchos de los conceptos de la filosofía anterior y los desmantela. Pero si tú lo lees sin haber leído la filosofía anterior, pues ni siquiera sabes muy bien qué es lo que está desmantelando, ¿sabes? O sea, tú tienes que haber tenido por lo menos un contexto histórico para ver lo que Nietzsche critica. Porque si no, simplemente crees que critica por criticar. Y obviamente su lectura me parece mucho más interesante, contextualizada en la historia de la filosofía. La neta, es raro hablar de un filósofo específicamente porque la filosofía se da cuenta que son, güey, mil compas que están agarrando el pedo hace 5 mil años. Están analizando y dando conceptos de alma, güey. Este güey hablaba de dolor acá, de corrientes, ni elismo, acá te lo niego. Acá hago como una pinche cuarta dimensión como si fuera física cuántica en la que sí pueden pasar todas estas cosas. Exacto. Acá esto está prohibido, güey. Ese pedo así es, ¿no? Ese es el pedo. Entonces, de cuenta, un güey empieza diciendo salimos de la caverna. Fuera de la caverna existen los conceptos perfectos. De que, ah, ¿cuáles conceptos perfectos? ¿Existe algo más allá de la física? Grecia, ¿no? Sí. Estamos hablando de Grecia, Aristóteles, Sócrates. Exacto. La caverna de Platón. Exacto. El concepto del mundo de las ideas, güey. Exactamente. Entonces, pues digo, estos güeyes empiezan a construir una historia y luego llega alguien y dice, estoy de acuerdo, pero... Y lo invierte. Y luego llega otro güey, estoy de acuerdo, pero de que no, este güey estaba pendejo en esto y se las voltean. Y así, haz de cuenta que la historia de la filosofía es como una plática de compas que se van agarrando sus temas y los van, obviamente, pues con mucho rigor académico, con el pensamiento estructurado y van haciendo la historia de las ideas. O sea, la historia de las grandes preguntas, de las grandes, de los grandes campos del pensamiento, epistemología, estética, metafísica, ética. O sea, los grandes campos del pensamiento de manera estructurada y rigurosa, ¿no? O sea, inclusive se podría argumentar que la filosofía es un tipo de literatura, es una forma de escribir. O sea, porque es una forma de escribir ideas de una manera muy bien estructurada. O sea, porque la filosofía solo hablada, o sea, si no pasa ensayo, si no pasa al rigor académico de publicar papers con tesis, con ideas, pues no necesariamente es filosofía, se queda más como en poesía. Y, por ejemplo, Nietzsche era un filósofo que su manera de escribir era a través de euforismos. O sea, ¿te acuerdas? Tenía pensamientos cortos, era medio poeta. Parecían como líneas de un poema y de pronto ya entra otra vez a explicar. Que, de nuevo, cada filósofo también tiene su manera de escribir. Habían filósofos que escribían, güey, súper entendible, muy simple, muy directo, ideas muy organizadas. Kant, güey, que era de que pura razón, ¿sabes? Argumento, 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 argumento. Y habían otros, güey, por ejemplo, Hegel, que era de que, güey, qué chingado estoy leyendo, güey. O sea, llevo 300 páginas, no tengo ni idea que estoy leyendo, o sea, llevabas, le dabas cinco pasadas al libro y decías, entendí menos que la vez pasada, güey. O sea, es muy difícil. Eso me decía un buen amigo, bastante brillante, por cierto, pero que es muy fan de tu contenido y eso le veía él mucho de valor. Decía justamente que a veces acercarse a autores como de filosofía muy complejos, pasaba esto, güey. Muy intimidante. Pinche libro de 700 páginas, leo dos, estoy perdido, güey. Y que de alguna forma al ver que tú hablas de esto, el bato decía, pues ya está menos intimidante. Claro, güey. Entonces te quería preguntar cuál consideras un buen entry point, un buen punto para mojar los pies, güey, por como si es ahorita, pues Nietzsche está muy cabrón, a lo mejor, o no que esté muy cabrón, sino a lo mejor no es el mejor para iniciar, para alguien que nos está escuchando, diga, oye, güey, sabes qué, me voy a dar una chance, baby steps, baby steps. por dónde le entro. Mámalo. O sea, dos cosas, y hay una antes y un preparentes de lo que comentaste. O sea, otra cosa que para mí fue muy importante, o sea, para mí las dos mayores influencias que tuve en mi vida fue mi esposa, que es psicoanalista. Ok, por ahí la psicoanálisis. claro. Es psicoanalista, no psicóloga clínica. psicoanalista. Y aparte, no mames, después me da su trajeta. Sí, claro, y es Freud y Lacan, o sea, y ella sí es los dos más cabrones. Y eso bien, sí, güey, sí, y es una lectura, y es una lectura. Y después viene Jung, que también entendió los conceptos. Jung a mí la neta, para mí no, o sea, yo sí soy mucho más de Lacan que de Jung. O sea, que son los dos que siguieron de Freud, ¿no? O sea, Freud es como el papá de psicoanálisis, el fundador. Está muy erotizado. Freud es muy sexual y Jung ya llega con otros conceptos. Es que Jung, Jung la neta, o sea, es un entendimiento de la escuela freudiana más distinto. Un poco más esotérico. Sí, y ese es mi problema. Eso es lo que te voy a decir, muy místico. Muy místico. A mí, cuando Jung se empieza a ir al tema de los arquetipos y se empieza a ir como a los esotéricos y digo, ya te la creíste. ¿A qué número perteneces? a mí me gusta, pero sí, sí, ahí ya perdí a Jung. Ahí ya no puedo leer a Jung. Ahí ya lo leo y digo que tú, ya, o sea, prefiero una puñetota de Freud, güey, que se mantenga en puñetota, güey, que es difícil, sí, sí, güey, versus ya meterle a cuestiones de lo puedes encuadrar aquí, güey. Eres el guerrero, entonces, ¿de qué hay, Porque me hace pensar que Jung ya quería monetizar también su ciencia, güey. ¿Y de qué crees? Puede ser. No conozco a fondo su obra, La historia entre ellos dos es bien famosa, güey. Llegó un momento donde Freud le dijo, vato, ya la perdiste. Todo lo que estás haciendo ahorita ya no tiene ningún mérito académico, güey. Estos pedos son pajas mentales. Quería abordar parapsicología, telequinesis. Incluso Anna Freud, la hija de Freud, interpreta también conceptos sin llegar a lo de Jung, pero la Khan he escuchado que es muy complicado, güey. La Khan está muy cabrón. Es extremadamente complejo y esto lo extraigo de Rodrigo Aseo, que es un psicoanalista que espero, por favor, un día pueda venir, Ah, qué chido. Pero hablar de lo que el concepto de síntoma, capexis, líbido, güey. Sí, la Khan es un Everest. No, no, man. La Khan es una lectura muy chingona. O sea, yo sinceramente lo he leído prácticamente todo. Sí, he leído casi todos los seminarios, los scripts. O sea, he leído mucho de la Khan. Pero no nos vayamos. Tu esposa. No te va a decir. Y otra influencia. Mi hermano. Porque mi hermano sí tiene maestría en filosofía. No, man. Eso es de cuenta. Yo, güey. Viene conociendo a Rosario. Sí, totalmente, güey. O sea, yo soy diseñador industrial. O sea, este pedo es de que... Pues es cabrón. Lo entregas, eso sí. Hay que tener también... Lo entregas mejor que tu hermano. Pues tu hermano sí llega a un nivel en donde se puede llegar a lo podemos perder. No, sincero. O sea, mi hermano me gusta mucho cómo expone, pero es un cabrón mucho más riguroso. ¿Sabes? Es mucho más como de... Entonces, ¿le puedes meter un ejemplo muy burdo para traérselo a la banda? Probablemente sí. ¿Crees que tu hermano no? Mi hermano es mucho mejor maestro. Yo soy mucho mejor entertainer. Que son talentos bien diferentes, güey. Pero inclusive, güey, la manera como lo presentaste me da casi pena. O sea, y lo digo en buen sentido porque es como, por ejemplo, sinceramente, tengo mis dudas a veces si le hago yo un servicio o un deservicio al pensamiento crítico riguroso. Porque es de que, güey, dices de que es que muchas veces hay autores que son inaccesibles y Diego los presentó ahora bien fácil y limpian sus chingados, güey. ¿Sabes? O sea... ¿Le estoy haciendo pensar que es fácil a la banda? Exactamente, güey. No, no, no. Pero los estás introduciendo. Yo creo que es un... Es una modestia tuya chida, mamalón, pero no. Pero... Los estás introduciendo. Los estás acercando que de otra forma ni siquiera escucharía. Me voy a quedar con el cumplido ya. Tantanolón. Sí. Estoy haciendo mucho peor. Sí. Pero gracias, sí. Pero bueno, sea donde vas también. Sea donde vas también. Sí, sabes que... Viendo lo frío dices tú, güey, pues, vato, no es tan sencillo como piensas. Claro, güey. Que hueva que alguien diga de que, ah, es que yo vi un video, Diego, que explica a Derrida. Entonces ya no necesito leerlo. Es de que, carnal, ni de pedo sacas. O sea, si eres esa persona, estás fundamentalmente equivocado. O sea, yo más bien lo que quiero es como que plantarte la semillita, la duda, y decir, ah, este autor se me hizo chido. Dejame investigarlo, güey. Esto también pasa. Existe este güey. Pues vamos a ver si el otro no. Sí, sí, sí. Totalmente. Que gente no sabía. Y son nombres que vas escuchando por ahí que realmente cuando alguien los trae a colación en una conversación, pues quiere saber de qué está hablando, güey. Porque Nietzsche es citado en muchos lugares que lo hacen snob, lo hacen mamadores, Lacan también. Güey, si le quieres... Mucho menos, güey. Son contadas las personas, te lo voy a decir en Monterrey, güey, que realmente si vas a poner en una escena, güey, a Lacan sobre el... O sea, tienes que estar como psicoanalista, güey. Si no, estás perdido, hermano. O sea, no se puede, güey. Totalmente de acuerdo. Hay unos autores, güey, que sí son así como... Mujelos piecitos en la carrera estudié psicología y... Ah, estudiaste psicología. Ah, qué chingado. Sí, sí, en la uni, que es maravillosa, me parece, la carrera ahí. Y todavía en un sistema en el que los primeros seis semestres eran de los distintos enfoques psicogenéticos, PIA-YED y toda esta onda también. Y en psicoanálisis ahí... ¿Cuál te llama más la atención? En el enfoque. Pues yo me fui por el laboral, cabrón. Que toda esta cuestión de desarrollo organizacional y entrevista, reclutamiento y selección, pues puedes llevarlo a eso en empresas, consultoría, pero el enfoque psicoanalítico, sobre todo el clínico, que le llaman ahí clínico. Sí, sí, sí. Pero había una maestra, Milady Vargas, nunca la voy a olvidar, y nos ponía a analizar películas y todo lo que hay detrás de eso. Pero ya cuando... Increíble, güey. Cuando mojas los pies en Freud, que ese es el que... Sí entiendo más o menos los preceptos de su teoría. No mames, qué viejo tan adelantado, güey. Sí, claro. No sabía que era psicólogo. Sí, sí, hermano. Bendito Dios, cabrón. Creo que me fortaleció ahí ciertas competencias que hoy en el medio en el que estoy me hacen desenvolverme mejor. Ya. Pero eso que mencionas, bueno, es una chulada, cabrón. ¿Qué libro? ¿Qué libro? Respondiendo a Bandido. Las preguntas de libros para principiantes, ¿no? Hay dos que... Bueno, hay tres que siempre recomiendo que creo que son muy buenos y de repente se me sale el portugués de repente. Recomiendo. Hay dos o tres que recomiendo que siempre son muy buenos para empezar. Primero, Filosofía en 11 frases, que se me hace muy bueno. No lo ubico. Es de un profesor argentino que se llama Darío y tiene un apellido impronunciable, güey. Pero con eso lo encuentras. Sí, con S, N, Z, C, H, una cosa súper... Sin vocales, súper extraña. Pero Darío escribe un libro que se llama Filosofía en 11 frases donde lo que hace es que te presenta como 11 grandes ideas que han marcado la historia de la filosofía. Chingo. Y lo chido es que dices de que, ay, güey, este día está cool, me interesa este autor, me voy a ir, ¿no? Es cronológico. Sí, pero Big Picture. No necesariamente son cronológicos. Para nada. Sí, son 11 grandes frases de la filosofía y hace como el proceso deconstruccionista, que es de la escuela postestructuralista francesa, como de agarrar las frases y desdoblarlas. Decir de que esta palabra funciona aquí porque en contra de esta palabra, güey, una cosa hermosa. Es un trabajo precioso, güey. De hecho, me lo quiero piratear y quiero hacer algo parecido, güey, porque está demasiado chido. Tropicalizar, tropicalizar. Me hubiera sido chino de que no, lo voy a hacer como en honor a él. Va a ser una buena copia, güey. Lo esperamos. Y por cierto, le mando un saludo. Voy a platicar con él pronto. El otro libro que siempre recomiendo es uno que se llama El Mundo de Sofía, que está muy interesante porque es literatura y normalmente lo leemos en forma de novela, ¿no? Sí, exacto. Y lo leemos normalmente en secundaria, güey. Y Sofía es la protagonista, ¿no? Sofía es la... Y obviamente porque El Mundo de Sofía, ¿no? Filosofía es la admiración a la sabiduría. Y la historia del Mundo de Sofía está bien interesante porque ella tiene como un maestro que no conoce, que le manda cartas y le va explicando por cómo funciona el mundo y le va haciendo preguntas sobre cómo funciona el mundo. Y lo interesante es que son preguntas que han cambiado la historia de la filosofía. Entonces está chido porque es novela, es literatura, pero tiene preguntas densas. Entonces está muy bien porque literal desde los 10, 12 años de edad ya lo puedes leer. Ya lo puedes leer. Existencialismo, así como mojar los pies en ese pedo, ¿verdad, güey? Sí, sí, sí. Tipo Principito también. Tipo Principito se me hace un muy buen libro sobre todo para niños, güey. Dicen que les vuela la mente a los niños, güey. Un niño de 10, 12 años que lee Principito va a decir what the fuck, güey. Y en el mejor de los sentidos porque es un muy buen libro. Y se lee muy diferente también. A mí sí me tocó leerlo de niño y de gusto. A mí sí, pero no, pues igual. Tal vez es que ustedes sí tienen ese amor por devorar libros, cabrón. A mí sí me gusta, pero difícilmente me atrapan. Necesito novelas, güey. Carlos Ruiz Afón me gusta. Güey, ¿le Dune o lea este Asimov? Bueno, Asimov tiene que... Asimov me suena a una... Foundation, güey. Asimov tiene unos libras. Y alguna vez, por ejemplo, mojando los pies en filosofía me aventé La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Y le digo siempre, pero pues es difícil, güey. Y luego te digo siempre El Hombre en Busca de Sentido de Victor Frank. De Victor Frank. Muy buen libro. Muy buen libro. Muy buen libro. O sea, son libros de tipping toes. Así como que empiezan a caer duditas, pero son buenos libros, güey. Sí, sí. Y luego ya si estás, o sea, si ya quieres... Rayuela, güey, por ejemplo. Rayuela, ¿tú me está bien? A mí no me guste, güey. A mí no me guste, hermano. Sí, sí. Ensayo sobre la ceguera me lo han recomendado mucho. Está bueno. Ensayo sobre la ceguera es un buen... Es Saramago, ¿no? Sí, creo que es un buen libro. O sea, ya si te quieres quitar las rueditas, yo creo que un buen lugar para empezar ya con filosofía pura serían los estoicos. O sea, por ejemplo, Meditaciones de Marco Aurelio. Sartre. Sartre no entra ahí. He leído, por ejemplo, El Muro. También está bien para empezar. Yo estoy sincero. O sea, y ya si vas a tomarte filosofía en serio, sería o Meditaciones de Marco Aurelio o República, güey. República también es un muy buen libro para empezar porque neta es, o sea, es pensamiento clásico, güey. Los romanos, ¿cómo se...? O no tienen nada con eso. Los griegos. Sí, esos griegos. República es de... Platón. De Platón, sí, sí. Parte de los diálogos. Sí, sí, sí. Entonces ahí vienen muchos de los diálogos. O sea, es un muy buen libro. Terminan, de hecho, los diálogos terminan en la República, ¿no? Entonces, o sea, lees todos los diálogos y luego terminas en República. Platón era maestro de Sócrates, ¿no? De Aristóteles. De Aristóteles. Sí, Sócrates, maestro de Platón. El escribano es Platón y luego Aristóteles. Es un personaje, güey. Porque realmente son conversaciones, güey. O sea, no sé cómo está ese pedo. Creo que fue Marchand quien nos lo dijo, güey. O sea, lo que estamos leyendo de Platón puede ser de Sócrates o... Sí, si no me equivoco. Y la neta, esos los presocráticos y esa época clásica es lo que menos he leído, es lo que menos me llama la atención. Aunque debería y lo sé. Ese probablemente es mi mayor error y por eso siempre digo que no soy filósofo. Porque un filósofo jamás podría estar haciendo lo que yo estoy haciendo sin haber leído otros clásicos. Y sé que ahí es donde está mi más grave error. Pero entiendes los conceptos. Un silogismo de Aristóteles, güey. Y leí República y he leído muchos de los diálogos. O sea, los diálogos platónicos. No los he leído todos, pero he leído varios. Pero he visto muchos cursos, videos y análisis que obviamente que no reemplaza. Pero pues como que sí me brinqué mucho a esa parte, ¿sabes? Y luego están los filósofos religiosos, güey. Los teólogos como Santo Tomás, güey. Que es un pensador. Osazo, güey. Este cabrón es San Agustín. San Agustín. Los preceptos del cristianismo, güey. Sí, está muy cabrón también. Es un pinche interminable la bibliografía. Sí, es que no acabas. Pero también eso. Yo creo que no hay que exigirle una bibliografía a alguien más para poder decir, güey, vamos a tener una pinche plática. Lo que te nazca y lo que pueda entrar. Sí, cabrón. No mames, güey. Y también se vale que te interesen temas. Sí, está chingón. Yo la neta, o sea, mi método de estudio ha estado demasiado raro porque yo sí he sido muy orgánico de que me interesa un asunto, me meto. Sí. O sea, güey, está demasiado raro. Yo literal, o sea, si te soy sincero así con mi bibliografía en linealmente, o sea, leí a Nietzsche en el baño cuando tenía 15 años. Después leí casi pura fantasía durante 10 años de mi vida. Digo, te puedo pedir el micro. Sí, perdón. O sea, leí Tolkien. O sea, leí mucha fantasía durante muchísimo tiempo. Inclusive dejé de leer durante muchísimo tiempo y luego por mi esposa empecé a leer a Lacan en seco. No entendí nada. Y te enganchaste y dijiste, yo tengo que entender esto. ¿Cómo puede ser que esté leyendo y no entienda nada? Eso es español, güey. Sí, sí, sí. Así de que, ¿qué es esto, güey? Sobre todo Lacan, porque Lacan, mis respetos. O sea, ese vato sí. Sí, la palabra muere. No, no, no. Calle. No, no, no. Sus grafos del deseo, güey. ¿Has visto los grafos del deseo? No, no, güey. Del pequeño objeto A y cómo se constituye. No, güey. O sea, es de que, ¿qué es esto? Matemática metido en un libro de psicología. ¿Qué es esto? No tenía ni idea. Entonces me tuve que regresar. Leí a Freud. Ya Freud ya más o menos como que, ah, ok, ya Chirillo. Seguí leyendo Lacan. Después probablemente que fue de ahí, de ahí ya empecé a agarrar otras cosas de filosofía que me llevaban atención, pero cosas así leves de que Kant, o sea, algo de Sartre. O sea, ya pensamiento un poquito más estructurado de los clásicos. Y luego fue Me enamoré de Sisek, pero durísimo, de Slavok Sisek. Sí, sí, sí. Que es un pensador esloveno. Es un polaco esloveno. Reciente. Me enamoré del pensamiento de Sisek. Chomsky también te gusta, ¿no? Chomsky también me gusta mucho, güey. Los lingüistas, ¿no? Sí, los lingüistas. Ferdinand de Sussor, los estructuralistas, ¿no? Sí, güey. Entonces empecé a leer así durísimo y por Sisek me aventé un viaje en el tiempo rarísimo, güey. O sea, dije, güey, a Sisek lo quiero entender al full. ¿Cómo le hago para entender a Sisek? Y aparte para mí fue justo en el right spot porque estaba... O sea, él es psicoanalista. O sea, Sisek es psicoanalista. De hecho, creo que Sisek fue alumno de Lacan en Vida Real en Francia. No mames. En la... ¿Cómo se llama? En Francia es donde están los mejores, güey. ¿Sorbonalistas, güey? Creo que fue a la Sorbonna. No me acuerdo en qué universidad. Pero creo que él fue alumno directo o de Lacan o de Millet, que fue el... No sé, era un pariente de Lacan, algo así. Entonces, total, por Sisek es lo que me enamoré. Dije, güey, a este güey sí lo quiero entender a full. Entonces me empecé a echar toda la vuelta en el tiempo. Leí a Hegel. No entendí ni madres. La primera vez que lo leí, sinceramente. Leí a Marx. Rebotabas con tu carnal, me imagino. No, güey, qué pedo aquí, cabrón. Y cuando llegabas a conclusiones que ya te ayudaban a llegar de que sí te volaba la mente, güey. Sí, cabrón. Muy cabrón. O sea, ya llegar a... Esas cosas que dices, güey. Para venderle a quienes están empezando. Sí les puedes vender ese momento en el que a mí me pasa. No quiero sonar mamador, pero sí me ha pasado con novelas. Por ejemplo, insisto, con la de Carlos Ruiz Afón que tiene La Sombra del Viento. Es un libro con el que he reído mucho solo y he llorado mucho. Entonces, eso pasa en filosofía. Puede llegar a un momento en donde la develada de Iluminada, pues, diga, ay, su puta madre, güey. ¿Qué está pasando aquí? Y literal creo que te vuelves adicto a eso. O sea, dices de que, güey, ¿qué más no he leído? O sea, ¿qué más todavía está escondido en una página que todavía no abro, güey? Y ese sentimiento es como que lo que me tiene de que otro libro y otro libro y otro libro y otro libro y no acabas ni uno. O sea, he tenido la suerte, por ejemplo, de no terminar un libro y decir, cabrón, es que se lo quiero recomendar a todo el mundo, güey. Porque me encantaría que todo el mundo leyera este pedo. Entonces, también hasta me da cosa de que, güey, recomiéndame tus libros favoritos. Y es de que ya ni te puedo recomendar libros favoritos. Te voy a recomendar autores. Porque hay autores que les parece que la gente tiene velas de Nolan, güey. Pero sí, güey. Sí quiero que me recomiendes uno, güey. ¿Un libro bueno? Incongruencias pseudo-intelectuales. Ándale. ¿En serio? Sí, sí. Platícanos, platícanos. Le iba a poner mamadas de mamador, pero no. Se entiende que por ahí va a cargar. Sí, sí. Es como que haga mucho falta... Sí, es el mismo nombre Diego, no le puedes poner eso. Bueno, ponle... Exacto. A veces se o de incongruencias o de intelectuales. Pero ese sí recomiéndanoslo. Ese libro que me hubiera gustado leer cuando estaba empezando todo esto. O sea, ese libro escribí. Ok, ok. Escribí el libro que a mí me hubiera gustado. ¿Y está con ese lenguaje? O sea, para que un Diego más joven lo hubiera leído. Exactamente. Esa es la intención. Y aparte también lo hice muy a mi manera en el sentido de... Es como la recopilación de mis últimos dos años de lectura. Es la recopilación de mis notas de mis últimos dos años de lectura. Todo lo que he leído en los últimos dos años que siempre tomaba anotaciones y escribía como mis reflexiones sobre lo que estaba leyendo, lo apuntaba. Y tenía un gran bloc de notas de todo lo que había leído que me gustaba. Iba apuntando como que esta frase se me hace bien chingona o esta frase se me ocurrió después de lo que leí y aquí estoy como desdoblando esta idea como si yo me la estuviera explicando a mí mismo. Entonces, ese es el libro que escribí. Y aparte también le metí otro tema que me gusta mucho que les hubiera traído libros. Qué mamón, güey. Ya sé, güey. No, para que lo enseñes, güey. Yo lo quiero, güey. Aquí decimos que lo rifamos y por peor. Se los van. Se los van. Claro. Se los van. Y lo otro también es que, digo, como soy diseñador industrial, para mí es muy fácil aprender visualmente. Eres visual. Soy muy visual. Entonces, el libro está lleno de poesía estructurista. O sea, poesía estructurista, ¿cómo les explico, güey? Sí, porque yo no tengo idea que se sube. Haz de cuenta, imagínate que escribes, por ejemplo, la palabra fácil, ¿ok? Pero la palabra fácil está escrito con la palabra difícil, repetida muchas veces. Ya te entiendo. ¿Sabes? Entonces, de cuenta, tú formas la letra F, pero está hecho con la... Con puro difícil. Escribir fácil fue difícil. Exactamente. Entonces, digo, el libro... Jueguitos de esos. Ándale. Entonces, el libro entero, el libro entero tiene esas metáforas visuales. O sea, todo el libro tiene como, por ejemplo, hay una vera interesante porque la frase es no será ni tan bueno como esperas ni tan malo como desesperas. ¿Ok? Esa es la frase. Y el libro entero son capítulos de dos páginas. Ningún capítulo es más largo que dos páginas. O sea, tú puedes abrirlo, leer dos páginas, cerrarlo, volverlo a abrir y, o sea, no hay continuidad. O sea, literal son ideas. Son pensamientos en dos páginas. Y, por ejemplo, ese de no será tan difícil como esperas ni tan fácil ni tan malo como desesperas, viene un poema visual que es esperas, desesperas. ¿Sabes? O sea, viene la espera y los desesperas. Son como dicotomías. Ándale. Y todo el libro tiene como ese jugueteo de tipo de poner las cosas de una manera que yo las entienda gráficamente también. Entonces, yo escribí el libro que a mí me hubiera gustado, que alguien me hubiera dado hace... ¿Qué te gusta, güey? Hace 10 años de que, ah, la madre, qué pego con este tema, güey. No sé, un capítulo se llama La naturaleza no existe. De que, chinga, ¿cómo que la naturaleza no existe? De que sí, o sea, esta idea de que la naturaleza es algo que existe separado de nosotros es una pendejada. O sea, no hay una separación entre tú y los árboles. ¿Quién fue el primero? ¿Espinoza en hablar de eso? Espinoza fue el panteísmo. Es que los primeros semestres son del panteísmo, güey. Ahí sí pudiste atención. Claro, güey. Sí, correcto. Era la clásica. Me gustaban los inicios. Qué chingón. Es de mis pensadores favoritos ahorita, güey. Espinoza, güey. Sí. Regresé a Espinoza por culpa de Luz. Y luego habían los nilistas, ¿no, güey? Después de todo este pedo también los de que a la verga todo va. Chinguen a su madre. Entonces escribí el libro mucho en ese pensamiento. Me hubiera encantado leer un libro así porque has de cuenta que lo que hace mi libro, lo que trata de hacer mi libro, es has de cuenta como pintarte una foto del bosque de que hay muchas ideas muy raras pero muy chingonas y a la larga es de que ah, este árbol me gusta, güey. Déjame acerco a este árbol para ver de qué se trata, güey. Entonces el libro que traté de escribir es ese. Súper chingón, güey. Me gusta. Extraordinario. Incongruencia pseudo-intelectual, güey. ¿Por qué? Porque pues digo tiene algo el libro de esa crítica que también te hemos visto y que te ha llevado a ser tan conocido y a que tengas un crecimiento exponencial en los últimos meses, año. Hay algo del libro que contenga también algo de esa crítica que haces a los coach de vida que los que en este espacio compartimos. Me encantaría porque eso es creo que un enemigo en común, güey. Qué gacho decirlo así, pero es la verdad, güey. Sí, no sé. No, no, no. Válido, güey. De coaches motivacionales y sobre todo también que si lo puedes abordar hablando de la ley antisectas, güey. Ah, ya. Que sé que has estado trayendo ese tema a la mesa últimamente y que a mí se me parece maravilloso. Sí, de hecho, sí, el libro tiene un par de capítulos en contra de eso que habla, o sea, sobre todo en contra de esta idea pop o new age del autoconocimiento, ¿no? Porque, digo, o sea, desde la psicología supongo que entiendas que... Humanismo, claro. Sí, claro. O sea, que esta idea de que tú te puedas conocer a ti mismo es de que ¡ah! No. Y para mí realmente la explicación es muy fácil. Es mucho más tonta de lo que la gente cree. O sea, ¿por qué no puede existir el autoconocimiento? ¿Por qué? Porque por definición el conocimiento es un sujeto que a través de un método entra en contacto con un objeto. ¿Ok? Eso es conocimiento. Entonces es sujeto, método, objeto. ¿El conocimiento es objeto? No, el conocimiento es el resultado de esta fórmula. ¿Ok? El conocimiento es un sujeto que a través de un método, fenomenología, análisis, lo que tú quieras, entre en contacto con un objeto de estudio. ¿Ok? Sí, sí, sí. El autoconocimiento ¿qué sería? Que te pongas en el lugar de sujeto y en el lugar de objeto. Entonces, para autoanalizarte te tienes que objetificar. En el momento que te objetificas pierdes toda la subjetividad o más bien presupones que la subjetividad no existe y te analizas a ti mismo como objeto de estudio. Entonces, te caricaturizas. O sea, con todos tus sesgos cognitivos empiezas a describir el síguo y no. Pretendes que tienes un acceso objetivo a tu propia esencia, lo cual es un estupezo. está el conocimiento de otros más de nosotros. Solo a través de la intersubjetividad, del análisis, del lenguaje. De rebotear, de espejear. De espejear. De incluso, como decimos, decía, por ejemplo, Tony Hernández, me llamó mucho la atención de Nietzsche, que dice, en un cuarto, te invito a que veas a todos los que están dormidos. El que te cague como está dormido es el que... Como duelo. Es tu amigo, güey. Es porque está reflejando todo lo malo en un vato que está dormido. Sí, claro. El que tiene, güey. O sea, estás viéndote tú, güey. Todo lo que tú traes ahí. Y me llamó la atención que Tony lo dijera, güey, y me apareció un ejemplo. Pues sí, es parecido a eso. Está bonito. Mucho de eso es espejear inconscientemente lo que no toleramos de nosotros. Esa frase que lo escuchas es correcto. Pues sí. Si le metes método científico, ¿qué tanto entra? Pues yo creo que sí tiene algo de razón. O sea, no creo que se pueda tomar como una regla universal de todo lo que te choca, te checa. No necesariamente. O sea, creo que sí hay disgustos absolutos en el sentido de que es algo que va en contra o tu sistema inmoral o de tu crianza o tu sistema ético, lo que tú quieras. Pero sí, definitivamente, hay muchas cosas de esta formación reactiva o propiamente identificación. Una proyección. Incluso mecanismos de defensa de los que hablaba Freud, güey. Exactamente. ¿Qué dices, güey? Pues aquello que veo, o sea, desde que, por ejemplo, los papás que son sumamente estrictos o en contra de que sus hijos sean homosexuales, es el desplazamiento. Es el famoso desplazamiento, güey. Es correcto, güey. Está bien cabrón esos fenómenos. Está cabrón. O sea, te estás proyectando. O sea, realmente lo que te da miedo es que tu hijo pueda tener algo que a ti te llame la atención. O sea, ¿a él qué? O sea, lo que él haga con su culo, pues papalote. Miercoles de preguntas de Rodrigo, güey. Veía uno que le preguntaba a una chica que le decía, güey, oye, cabrón, estaba mal si tengo un sueño. Porque otra de las cosas de las premisas freudianas es canalizar el sueño. El análisis de sueño solo onírico es bien cabrón, güey. Es el caldero de las pulsiones. Así lo define Freud de Leo, güey. Entonces le preguntaban, una chava le preguntaba si estaba mal, que tuvo un sueño. No mal, sino que pasaba porque tuvo un sueño lésbico con una amiga, una muy buena amiga. Y le dijo, es normal. Freud hablaba de represiones homosexuales y si el sueño, si están saliendo en sueños es que están por ahí exactamente. Que por eso con los borrachos pasa que cuando toman, güey, se ponen el compadrito. El compadrito se les ha tomado. El compadrito se les ha tomado. El compadrito, güey. Claro, güey. Puta madre. Cuando entiendes ese pedo, güey, ya en la peda es que... Señores. Y me mama. Muy buenas noches, güey. Y me mama. Claro, güey. Claro, güey. Y me mama que aún así la gente diga, güey, que el psicoanálisis no tiene validez. No, güey. Lo toren como pseudociencia y son unos pendejos. Lo que llega a ser pseudociencia son las puñetas que se aventó Freud en sus últimos... No, a ver. Sí es pseudociencia. Sí es, pero... Sí es porque no cumple con el método científico. No pasa el rigor. Totalmente. No pasa el rigor académico de la ciencia, pero no le quita la validez. La diferencia para mí, y esto lo he discutido n veces, es que la psicología nunca intentó ser ciencia. Claro, claro. Es la diferencia. No tiene la pretensión. Ese pedo de la... Es la diferencia de la economía, güey. La economía no. La economía se la juega como ciencia y no es. No es. ¿Sabes? La economía es como el tarot. Digan lo que quieran, güey. La economía es como el tarot. No le atinan a ni una. No le atinan a ni una. Y más la macro, ¿no? Güey, sí. La macro es el que apuesta mal y dices tú, yo lo contrario. Sí, güey. Meto yo lo contrario, güey. Sí, porque responde a intereses de gobierno, güey. Exactamente. Y tú sabes que está llenada con el ar, güey. Lo decías tú muy bien la otra vez, güey. La pregunta que le decía a Saturro, güey. ¿Crees que si la economía se puede utilizar para fines tiranos, güey? Sí, porque el mejor amigo de un gobernante lo decía a Saturro. Es un pinche economista, güey. Claro, güey. Me ayuda a encuadrar todo. Este Roosevelt tenía una frase chingona que decía trágame a un economista que tenga un solo brazo. ¿Por qué? Porque los economistas siempre dicen en una mano puede pasar esto, pero por otro lado... O sea, en one hand y en a three. Y decían ¿qué cabrón? No me dan nada, güey. Y para mí ahí está la diferencia tajante. La economía es una pseudociencia que quiere ser ciencia y la psicología es una pseudociencia que sabe límite de su propia disciplina. Por eso a mí me gusta la palabra estudios porque son estudios psicológicos y dices oye, ¿para qué quieres ser ciencia, güey? O sea, tampoco hay como... Es una palabrota. Pero justo. Puede ser predictiva pero la psicología creo que trata de tomar mucho en cuenta cosas como muy marcadas de la conducta y desde los distintos enfoques se fortalece y se robustece con muchísimas aristas la psicología. Que aquí lo voy a volver a conectar con el premiso original de mi critical coaching. Para mí lo importante de esto es como el valor epistémico. ¿A qué me refiero con el valor epistémico? Si fuera más mamador de lo que debería. Define la epistemología, Randa. El field of knowledge. Es como la forma en la que aprendo, ¿no? Sí, exacto. Entonces aquí lo interesante es el valor epistémico tanto de la psicología como del coaching. ¿Para qué la usas? O sea, ¿cuál es su fin? O sea, ¿para qué la quieres? ¿Cómo la vas a usar? O sea, ¿cuál es su valor en el mundo? Por decirlo así. Entonces, a ver. Si la psicología se usa como un método de estudio de los síntomas, ¿sabes? De tratar de que la gente pueda tener una vida funcional. Perfecto. O sea, ya en el momento que se empieza a instrumentalizar como, oye, pues hay que catalogar todo como patología. Lo necesitas. O sea, ya cuando lo metes al modelo de esto es parte de tu vida, güey. Que, por ejemplo, aquí viene la crítica de Foucault. O sea, ya cuando se empieza a usar la psicología para tipificar los comportamientos subnormales o la neurodiversión, el crisis que tuvimos y lo relacionas con la industria farmacéutica y lo metes al modelo capitalista. Drógalos. Véndeles drogas. Véndeles medicinas. Tenlos apendejados. Concepto de enfermedad. Oye, güey. Están a nada de catalogar la vejez como enfermedad mental. Para poder meterle medicinas que detengan y que alarguen y se da el concepto de la muerte de la muerte, güey. Y se da el concepto también del capacismo. De que el ser humano solo vale por su capacidad de producir. Cualquier cosa que sea ligeramente divergente de un humano funcional y productivo es enfermedad. Que eso... Que obviamente es una mamada, güey. Franco decía de forma muy extrema pero decía es un pensamiento nazi, güey. Sí, es un genético. Bordealo genético, güey. Cabrón. Si no produces, no vales. ¿Cuál es mi tema contra el coaching? O sea, el coaching... Yo no tengo ningún problema con esta idea de ah, conócete a ti mismo. Que inclusive pudieras argumentar que la psicología es un método de autoconocimiento. Pero con un otro. Mira, hablábamos de Santo Tomás de Aquino. Él hablaba de la introspección, güey. ¿Cómo te dicen que te confieses mucho? El examen de conciencia. Claro. Desde ahí viene. Examínate, güey. Desde ahí viene, güey. O sea, tiene su raíz en filosofía pura, güey. Absolutamente. Y a ver, y aquí es donde es importante que yo mismo distinga el tipo de... Yo obviamente lo hago de una manera mucho más nociva porque me gusta picarle la costilla a la raza. Eso es una naturaleza que te ha llevado a donde estás. Sí, totalmente. No se puede entregar. Sí, no por decir ah, es que hay límites para el autoconocimiento. Digo, no, el autoconocimiento es puro pedo. Es más fácil, es más controversial. No estoy siendo honesto intelectualmente, pero sí creo que el autoconocimiento como yo solo no me puedo conocer a mí mismo porque inclusive el lenguaje no es mío. Es el pedido. Es constructivismo puro. El lenguaje social. O sea, ninguna palabra es mía. Yo no inventé ninguna de estas palabras. Ni el significado que tengo de mis palabras son míos. Todos son robados. no hay tal cosa como el autoconocimiento. Pero aparte, lo que me molesta es que ahorita el coaching se ha instrumentalizado para mantener esta ideología del hombre productivo. ¿Sabes? Entonces es ¿para qué se usa el coaching? Ah, para que tengas inteligencia emocional en tu trabajo, para que tengas mayor performance, mayor rendimiento, para que toleres la frustración. Para aceptación de ti mismo. Eso también la venden con madre, güey. Güey, no deberías. Si te tratan de la chingada de tu trabajo, mándalas a la verga. O sea, ¿por qué te estoy enseñando a tolerar eso? No debería yo de enseñarte a tolerar una realidad nefasta. Eso es antirevolucionario. Y eso para mí es lo que realmente me molesta. Me preocupa que estemos apaciguando una generación entera a base de coaching y medicamentos en lugar de buscar cambiar las cosas que no nos gustan de nuestra realidad. Esa es mi cuenta. Y se están chingando a los supuestamente alumnos o estudiantes que tienen, güey. O sea, porque más allá de que estos güeyes, creo yo, que son de humo, que sí lo son. Aparte es piramidal. O sea, hay güeyes que les quitan todo. Y que lo rompen psicológicamente. Una cuestión como... Hay gente que, por ejemplo, hay dos tipos de güeyes, güey. Se descompone el drenaje, güey, y va por la tubería Home Depot y lo arregla a él, ¿no? O sea, está el güey, el clásico güey de le gusta un chico hasta presumir eso, güey. Hands on. Exactamente. Y está el güey que le va a hablar al plomero, güey. Lo veo igual con esta cultura del atajo para los que pagan un coaching, güey. En verdad, sí, sí creen genuinamente que esta persona les va a hacer acortar el tiempo en el que un duelo, por ejemplo. Ya, claro. El mismo Dreyfus cobra arriba de 50 mil bolas, güey, para que te vayas a Tulum con él y el papá de un amigo que tú conoces, de hecho, güey, no voy a reservar, fue, güey. Ok, ok. Un duelo fuerte, güey. Un señor y la gente divorciaba. ¿Y cómo le fue, güey? Obviamente vienen con el súper coco, guau, de que es una... No mames, güey. Pues claro que en Tulum, güey, cualquier plática, háblame hasta de pinche física cuántica en Tulum y va a estar chingón, va tú. Y aparte gastaste 50 mil pesos. Si regresas diciendo que no, ojalá, te vas a sentir súper estúpido. Y es sobre todo que viene la premisa viene de que ya estás como, vienes mal. Tú aquí vienes mal. Acuérdate que yo te voy a dar la llave, güey. Entonces está cierto, está como salpicado de ciertos moldes, güey, ese pedo que de fuera se ve muy pinche... Y aquí creo que podemos conectar con esto porque es la figura del gurú, güey. Algo que a mí me gusta un chingo que haces tú, Diego, y te voy a hacerlo fue que cuando alguien te diga, oye, güey, no nos vayas a decepcionar, y que le pones cabrón, no estés buscando gurús, güey. Y eso a mí me encanta, güey. O sea, yo lo vi y dije, wow, cabrón. No lo esperaba de ti también, güey. Sí, sí, sí. Traen una idea, o sea, me refiero a que te empiezan a ya idealizar, cabrón. Sí, claro. Y la neta, o sea, constantemente les digo que no soy ejemplo a seguir en muchísimos sentidos. O sea, lo que siempre trato de decirle a la gente cuando hacen ese tipo de comentarios es lo único que considero digno de ser imitado es la duda. O sea, si me van a copiar algo, copienme la duda. Todo lo demás no me lo copien porque no valgo verga. O sea, y lo digo constantemente en el mejor de los sentidos. ¿Por qué tendrías que valer, güey? O sea, estás extremando. Puedo ser mejor como padre, puedo ser mejor como pareja, puedo ser mejor como amigo. O sea, no me vendo como ah, soy una figura admirable. Ningún sentido. Si algo me van a copiar, copienme la duda. Esa sí, de esa sí tengo orgullo. De ser el vato de que eh, no sé si estoy de acuerdo contigo, eh, no te la compro, eh, no creo eso. Un escéptico por naturaleza. Eso sí, eso sí. La duda, la duda sí, güey. Esa sí, copienmela, güey. No creo que les vaya a hacer daño. Los va a llevar por un rato medio ni lista, que la neta sí está medio culero, existencialista, pero pasa. No se preocupen, pasa. O sea, después de un ratito alertas. Es como la vacuna AstraZeneca. Claro, güey. Pasa, güey. Ya, ya, pasa. Pero pasa, pasa, te recuperas. Pero pasa, güey. Sí, exacto. Y lo que sí es que cuando la gente, por ejemplo, pasó mucho después de los dos debates, ¿no? O sea, los dos debates grandes que el de... No, que la neta no son debates. Las dos pláticas grandes. Eh, Muñoz y Chumel, que creo que fueron así las dos. Que a todos les encantó decir que te los empinaste, güey. Espérate, güey. Fui a platicar, cabrón. Literal. Y todos como vieron este intercambio de ideas que si bien a lo mejor en momentos en ambos no estuvo sincronizado, no deja de ser un intercambio de ideas, güey. Totalmente. La gente ya no está acostumbrada a que la gente se corrige en público de esa manera. Sí, fue de que mira la chinga que le puso y quiere ver eso, sangre. Sí. La gente quiere ver esto. Sí, el choque. Y en Yang siempre, güey. Yo quería preguntarte eso, digo, porque yo también igual a un compa le aviso, oye, güey, va a venir Diego y me dijo, ¿cómo es, güey? Te voy a pendejear, güey. O sea, yo de que, ok, o sea, me reí, güey. Sí, claro. Pero entiendo de dónde viene, güey. Porque finalmente si buscas en YouTube Diego Rosalino, mía. ¿Sabes de dónde viene este pedo? Que te pareces a la Barbie, güey. Qué buen tuitazo. Y sí, ¿eh? Y sí. Y la neta, sí. Sí. No, no. ¿De dónde crees que proviene más tu éxito? Al Chile da una respuesta honesta de que te pareces a la Barbie y que ese no es tu éxito o del apellido No estás de acuerdo, güey. Es un factor. Por favor, dale mi otro apellido. Nunca le dejes de quitar crédito a tu apellido, güey. Mi nombre es Diego Bolson Rosalín. No mames. Sí, güey. Bolson también hubiera estado chill. Güey, Bolson es Baggins. Sí, sí, sí. Es la traducción en español de Baggins. ¿El segundo nombre o es apellido? Es apellido. ¿Es el apellido de mi mamá? ¿De Brasil, los dos? Los dos. Sí, por eso es portugués. Bueno, italianos, pues. O sea, los dos son de familias italianas, pero, pues, o sea, mis abuelos nacieron en Brasil. ¿Y tú naces en México? No, en Brasil también. Vete, mamá. ¿Tú eres brasileño, Diego? A la merga, güey. Me voló la mente este pedo, güey. No sabías. Pues es que te veo muy, muy, muy regio, muy apropiado de la cultura, cabrón. ¿Hace cuánto llegaste, güey? Viví en Brasil hasta los 10 años de edad. Después de los 10 vine para acá. Te aseguro que un chingo de banda se acaba. Digo, que nos escuche a nosotros, que sí te conoce. Se acaba de entrar que eres de allá, güey. No, sí, seguro. O sea, tampoco lo digo tanto, pero sí soy brasileño full, güey. O sea, nací en Brasil. Estuve de nómada, güey, muchos años. Y regresé hace 5 años aquí. ¿Y por ejemplo sueñas en español? No sé. Depende, güey. No, porque sueñas en tu idioma natal. ¿Sabes lo más raro que me pasa? En mis sueños todo el mundo habla los mismos idiomas que yo. Aunque sea cual sea. Por ejemplo, yo soñando puedo platicar contigo en portugués o me puedes tirar una madre en italiano. Aunque tú no hables italiano. En el sueño, sí. Porque el sueño es mío, güey. Sí, sí, claro, claro. O sea, sabes, la materia del sueño es mía. El inconsciente es el mío. Escuchaba, y lo cito muy seguido aquí, porque es de la casa del Dr. Marchand. Un capítulo hermoso. Escúchalo a las 7 llaves de la salud con el Dr. Jesús Lex. Sí. 82 años. En una parte del podcast te enteras que el señor lleva todo el tiempo sentado así como en flor de loto y dices tú no te pases de verga, pinche viejo. Y habla aparte con un vocerrón que ya lo quisiera un güey de 30, cabrón. ¿Neta? Sí. Y precisamente por el modelo holístico que tiene de salud, güey, que ella hoy también sometió a rigor. Puede ser también cuestionable, pero el punto es que habla de los sueños y habla de que mucho del síntoma de salud es eso y soñar que puedas resolver los pedos que traes fuera en tus sueños. A la madre. O sea, está muy cabrón el concepto o la concepción que tiene. Incluso él dice a los 82 años yo puedo lograr erecciones vigorosas, güey, cuatro de la mañana, porque es a la hora que se tienen buenas erecciones, güey. Qué interesante que lo haya dicho justo en ese tema, güey. Es un método persa, güey. Válido. Es un método de sexualidad con varias prácticas que incluye retención de semen. Habla mal. Sí, sí, el viejo, el viejo dice varias cosas medio cachondas. Por ejemplo, me recomiendan a cenar y eso, pero me quiero enfocar en el tema de los sueños. Ok. Qué tanto dominas? No, no que lo domines, güey, pero qué tanto crees que soñar pueda estar relacionado con liberar o descargar cosas que te puedan afectar en tu vida consciente, güey? Pues mira, o sea, seguramente si juega algún papel, o sea, digo, apegándome más como a la teoría, no? O sea, pues Freud decía que, pues digo, nosotros soñamos con un material que nos es reciente, o sea, lo que te pasó en el día, pero a fin de cuentas, lo interesante son las relaciones que tú construyes entre esos elementos dentro del sueño. Cómo interpreta tú? Claro, güey, porque tú, por ejemplo, tú puedes haber visto una niña sosteniendo unos globos en el circo y sueñas con globos, pero lo interesante no es que hayas soñado con la niña que viste ese día, es que la niña estaba para arriba de un elefante, entonces tendrías que identificar cuál es la relación del globo, la levedad, la niña, el elefante, el peso, el sostén. O sea, esas relaciones son las interesantes, porque no es el significado, es el significante. O sea, son todas. Eso es clave también para entender bien el psicoanálisis, que no es el sueño en sí, güey, sino el momento también. Y en los sopranos, por ejemplo, pasa mucho eso, güey, las mejores. Los sopranos. No sé si es una temporada, bueno, ya necesito una novela, güey, porque justamente es el psicoanálisis freudiano el que la hace la chica, la, bueno, la terapeuta a Tony en todo momento y son las mejores escenas de la serie, güey, porque le cuento sus sueños, güey. Mira, no sabía que pasaba eso. Los mismos sueños pasan, o sea, está, está muy cabrón, te la recomiendo. te soy sincero, a mí, o sea, lo que más me gusta de Freud y Lacan y lo que estoy tratando de hacer, o sea, ¿por qué estoy leyendo Freud y Lacan? porque obviamente el psicoanálisis es un, o sea, neta, neta, hablar de ese tema es un, es un pedo. Siempre que hablo de eso, güey, llego a mi casa a ser regañado por mi esposa y con justa razón. Sí, no, güey, cuando escuche esto, pues no me va a decir nada más. claro, hicieron garras. ni las piel, las uñas, Y totalmente, perdónanos. Pero a mí lo que me gusta, por ejemplo, y de nuevo, güey, regresando a CISEC, me encanta cómo CISEC aplica teoría freudiana y lacaniana para la interpretación del cine como si fuera un sueño colectivo. Está brillante, güey, brillante. ¿Por qué? Porque el cine de alguna manera es como un sueño colectivo. O sea, las películas exitosas son porque reflejan. Claro, claro, güey, que las apropiamos, güey, un síntoma. Tiene un documental por ahí. Un síntoma social. Sí, el Pervert's Guide to Cinema. Es precioso, precioso. ¿Cómo se llama? guía perversa para el cine. ¿Dónde lo veo, güey? En YouTube. En YouTube está. Ah, bueno, guía perversa para el cine. Lo escribió con esta Sofía, Sofía Coppola, güey. Pero increíble, increíble, increíble. Y justo hace eso. O sea, la manera como se hace el psicoanálisis freudiano para la interpretación de los sueños, si se hace como una interpretación lacaniana del sueño colectivo de la ideología. Y aquí es donde va el brinco cuántico, güey, que es una mamá a explicar. Haz de cuenta que... Chingados, ¿cómo les voy a explicar esto, güey? Está bien complicado. Ahí está. Inténtelo, intentelo. Marx lo que decía era que el... que la dialéctica de la historia se sucedía que el mundo material, el mundo físico, era el que constituía o daba espacio o creaba el mundo ideológico, que es el de las superestructuras y las ideas. ¿Ok? Entonces, Marx decía, tus condiciones materiales son las que van a condicionar tus superestructuras. La ideología, la moral, la ética. O sea, todo eso se constituye en base a tus condiciones materiales. ¿No? Entonces, por eso Marx tiene una frase muy famosa que era, los filósofos han tratado de interpretar el mundo cuando el punto es cambiarlo. ¿Ok? Pero lo que decía es, dejen de pensar sobre las ideas. Actúen sobre el mundo material. Porque cuando actuemos sobre el mundo material y cambiemos el mundo material, eso va a generar un cambio de ideas mucho mayor que simplemente estar hablando de las ideas en sí. O sea, un pensador de Nueva York, bajo el contexto de estar así, te refieres a lo tangible, a lo material, a lo físico. A lo material. No es lo mismo que un pensador en Montana, tal vez en una cabaña en la que el paisaje es el que lo... Por ahí va. Por ahí va. Como por ejemplo, una mesa de Ikea tiene más efecto sobre el mundo real que un libro de Kant. Sí, un filósofo de acción. Sí. Por decirlo así, más o menos. Haz de cuenta, es como decirte, que yo te dé lana para que tú salgas de la pobreza, va a tener infinitamente más resultado a que yo te diga que le eches ganas. Claro. Eso es el ejemplo más tosco de todo. Sí, así es. Lo material cambia a lo ideológico y lo ideológico dialécticamente va a tener un efecto sobre lo siguiente material, porque la ideología va a tener un efecto. se contrapone a Descartes con pienso, luego existo. Exactamente. Le lo manda, pero supera la chingada. De hecho, sí, totalmente, porque pienso, luego existo. y de hecho, Lacan tiene una manera bien chingona de mandar a la chingada a Descartes también. Lacan decía, ahí donde no pienso, soy fuego. Ahí donde está apagado tu pensamiento. Ahí donde es como la concentración relajada de la que habla el juego interior. Y sí, se es cuando no se está pensando que se es. Exactamente. En momentos en donde se te olvida que se es. ¿Por qué? Un orgasmo. Porque ¿qué es lo que somos? Una puñeta. Nosotros somos el sujeto. Nosotros no somos el sujeto que se piensa a sí mismo. Nosotros somos el sujeto pensante. Entonces, ahí donde no pienso, soy. Porque ya cuando estoy pensando, pues ya estoy actuando. O ya soy el que piensa. No sé el que hace el pensar. Ya, ya, ya. Qué loco. Está cabrón, güey. Por eso, por eso el psicoanálisis se me hace una pieza fundamental para entender a todos estos pensadores. Y ahorita voy a regresar a lo que les quería contar de CISEC. La maestra lo llevaba, perdón que te interrumpa, como el psicoanálisis en metáfora lo llevaba a un punto en el que era un trabajo, un alfarero, güey. O sea, como era un psicoanálisis, era ir moldeando. Sí. O sea, que en ese sentido era artesanal mucho. Y el juego de palabras que hay en los psicoanálisis, no es juego de palabras, sino lo que hacen con las palabras y lo que tú dices, la herramienta. Si llega a ser alguien que parece místico, güey, dices tú qué pedo, güey. Sí. Y como en sesiones, seguramente tu esposa te ha hablado que no tiene que hablar, güey. No, no. Ella está. No, y aparte, y aparte deja tú lo interesante. Ya el psicoanálisis como práctica, y aquí sí no tengo nada que decir, nada más lo he escuchado de mi esposa y otros psicoanalistas que admiro, es que te dicen, tú te das cuenta que para ser un psicoanalista, ya para ejercer como psicoanalista, tienes que olvidar toda la teoría. Sí, 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 güey. Ya es de construcción total, güey. Está muy cabrón. ¿Se refiere como a la intuición del momento? Sí, porque ya la escucha analítica la hace el inconsciente también. O sea, tú no puedes estar, ah, es que a esto te refieres con un síntoma, entonces hay represión. No, 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 güey. El inconsciente es el que escucha, Ese no es un psicoanalista. Está cabrón. O sea, por eso muchos dicen, estoy yendo de psicoanalisis y yo siempre estoy de psicología, güey. ¿Cuánto habla tu psicólogo, güey? Ah, le dice qué hacer. Estás yendo. Sí. ¿Te aconsejó? ¿Te aconsejó a tarea? No, 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 no. ¿Cuánto te cobran? Le digo, no sabía, si me dice 500, le dije, dale, si quieres que te ayuda, entonces si el placebo está, vale, está por encima, güey. Donde te queda, soy muy, cuando mis amigos me ríos, le digo, pero si te lo está vendiendo como psicoanálisis, o sea, o si tú crees que es un psicoanálisis, bueno, no hay pedo, güey, hasta ahí te va a dar, pero realmente si no es un tarea. mira, yo cuando fui a psicoanálisis no volví porque me dio miedo, güey. ¿Neta? Sí, prefiero vivir funcionalmente, güey, que ir con... Que descomponerte un ratito. cabrón, no mames, no mames, es también un pedo muy denso. Sí, te mueve a muchas cosas, Urgar, urgar, güey, a un punto en el que no sabes que sale, güey. Está cabrón. Soy así porque le chupaba la teta a mi jefa, güey, o sea, de que, sí, sí, lo disfrutaba. Oh my God. Fumo, fumo porque, porque me... Nunca superaste la teta a la teta. Te da tardía, Te quedaste la hora, Entonces, bueno, o sea, digo, estaba platicando de esto y está bien raro porque, bueno, entonces Marx decía, las condiciones materiales desarrollan las superestructuras. Marx lo que hizo fue voltear la dialéctica hegeliana. Antes de Marx, Hegel, alemán, idealista, decía, no, las ideas son las que constituyen el mundo material y así se van dialécticamente. O sea, la conciencia le da forma al mundo y esa relación. Visualizo la silla, la construyo. ¿Por qué? Porque tu metafísica, tu fenomenología, tu experiencia de la silla es la que la determina. O sea, porque tú dices, aquí se acaba, aquí tiene una pata, aquí tiene otra pata, esto constituye una silla. Entonces, tu fenomenología es la que le da forma al mundo. Las ideas le dan forma al mundo. Y decía, entonces, la ideología, las ideas, el mundo de las superestructuras, le da forma al mundo material. Y Marx dijo, no, Hegel lo tenía al revés. Sale de acá para que después pase acá. O sea, haz de cuenta. Pero por qué Marx daba con, perdón, ¿por qué Marx daba con esa idea primero? O sea, ¿de dónde sacaba Marx, güey, que algo, el edificio en donde duermo, güey, iba a ser que alguien suponiera que ciertas cosas? Porque la primera intención del hombre es constituirse a sí mismo. ¿Ok? Hegel hablaba de la dialéctica, el esclavo y el maestro como el nacimiento a la conciencia. Y de hecho, esta es una idea que después Lacan rescató, güey. O sea, Lacan rescató, o sea, la teoría del sujeto de Lacan viene de Hegel. Hegel hablaba, y esta es, güey, es una de mis teorías favoritas de toda, toda, toda la filosofía. Amo esta teoría. La dialéctica, el esclavo y el maestro, es que se cuenta, uno en el vacío no sabe quién es. O sea, tú tienes, tú tienes una ausencia. Y ausencia. No me contesto las preguntas que me hago. ¿Cuál es eso? En el momento que me topo con un otro, hay como una comparación. O sea, nosotros entendemos el mundo a través de contrastes, ¿no? Y armonías. Totalmente. Entiendo que soy rico porque te vi pobre. Exactamente. Esto es frío porque he tocado el caliente, ¿sabes? Ambivalencia le llama. Exactamente. Entonces, o sea, todo el tiempo estamos como comparando, ¿no? Este proceso de dialéctica hablaba de este proceso de compararme con una otra cosa. Entonces, yo para darme sentido necesito compararme con otras cosas para yo entender mi lugar en el mundo, mis condiciones, mi situación. Yo me reflejo en lo demás para darme lugar a mí mismo. La dialéctica esclavo y el maestro. Haz de cuenta que nos medimos. Dicimos, oye, este güey es más alto, más fuerte, más inteligente, más guapo, más exitoso. Una serie de diferentes condiciones, ¿no? Pero llegamos a un punto donde decimos yo soy el esclavo o yo soy el maestro. Casi hay como una o un desafío a muerte donde uno de los dos se tiene que jugar su existencia, afirmar su existencia. Yo existo y si tú me niegas mi existencia a través de una competencia por mi esencia, yo te mataría. Entonces, en esa, pues tú quedas como maestro y yo quedo como esclavo. Ahí pasa algo bien raro. Tú ya tienes un lugar en el mundo porque yo te reconocí como maestro. Este güey es el chingón. El peor es que yo no me siento reconocido por nadie. Entonces, ¿qué pasa con el esclavo? De hecho, la historia del maestro ahí termina. El maestro dice chingón, a mí me reconocieron. Lo único raro es que el maestro nunca va a recibir suficiente reconocimiento de un esclavo. ¿Por qué? Porque es menos que él. Entonces, el maestro va a seguir buscando con quién compararse para seguir buscando su propia definición, para seguir buscando su propia esencia en el mundo. El esclavo. Estás hablando de güeyes que llegan a tocar planos muy, muy cabrones, genios. Mucha de esta gente que se supera a sí misma, por eso nunca para. Porque solo recibe el reconocimiento de esclavos. Y el reconocimiento de un esclavo por un maestro nunca vale nada. Entonces, un cabrón como Elon Musk no se siente reconocido por nadie. Por nadie. Porque nadie vale verga alrededor de él. Su megalomanía le hace imposible sentirse reconocido por el otro. Entonces es un vato que invariablemente que esté en la postura del maestro no recibe realmente un tipo de reconocimiento. A lo mejor hay alguien con lo cual él sí se siente esclavo. A lo mejor con su esposa. A lo mejor con algún gran maestro. No sé güey. Con alguien seguramente él se debe sentir esclavo de alguien. Pero seguramente con la gran mayoría de la gente que lo reconoce como maestro, él no siente ese reconocimiento porque un esclavo no le puede dar un lugar a un maestro. Usando la filosofía para cuestiones prácticas, el esclavo al darse cuenta que idolatrando al maestro sigue siendo un esclavo al dejarlo de hacer. ¿Puede salir de eso? ¿De esa esclavitud y convertirse en un maestro? Eso es lo más interesante para Marx. Marx agarra esa dialéctica del esclavo del maestro. Es la pirámide jerárquica de la que hablábamos de una mamá así. Sí, de Maslow. Sí, una mamá entiende tu rol también. Dentro de la sociedad. Lo interesante aquí es el esclavo. ¿Qué pasa con el esclavo? Porque todo el mundo es esclavo de alguien. En el sentido de yo me sentí menos que tú en inteligencia, en hábitos, en éxito, en mérito, en capacidad, en firmeza, en compasión, en lo que tú quieras. Entonces, el esclavo, ¿qué pasa, güey? Es que tú no me diste un lugar. Yo no sé quién soy porque tú no me reconociste. Yo soy menos que tú. Entonces, el esclavo lo que hace es que construye su vida con sus manos. Trabaja. Hace cosas. Se construye una casa, se construye un barco, caza, planta, pinta, baila. Hace algo con el mundo, con el mundo físico. Y se ve reflejado en el fruto de su trabajo. Y dice, güey, esta mesa la hice yo. Esto es mío. Esto es mi talento. Este soy yo. Esta es mi capacidad. La manera como yo construyo mi vida y me relaciono con aquello que necesito para vivir es lo que me da mi propio sentimiento de conciencia. Entonces, el humano recibe su mayor fruto, su mayor recompensa en el trabajo, en la autoconciencia. En esta idea de yo soy lo que soy capaz de crear o la manera en como yo me relaciono con el mundo material. O sea, entonces, para ponerlo, entre más reconocimiento tenga el trabajo de uno, más... ¿Qué pasa? Más conciencia de... Más digno. Más me siento digno porque... Claro. Ok, güey. O sea... Eso es lo más importante para Marx. Y por lo mismo, si me siento más digno, es más fácil que llegue a un plano difícil de llegar, güey. O este estado en el que me siento digno puede llevarme a qué? A un... No, no, no. ¿Mal puerto? Ese reconocimiento es un fin en sí mismo. Esa identificación del trabajo es un fin en sí mismo. Porque yo la otra vez tuiteaba. No nos gusta tanto lo que hacemos como nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos, güey. Es que... Ahí te va el pedo. Ahorita, en la situación laboral en la que estamos, existe este concepto marxista, que es la alienación del trabajo. La alienación del trabajo, ¿qué pasa? Cuando tú haces algo y sientes que te roban tu mérito. O sea, eso pasa mucho en las empresas, Diego. Bueno, güey. Nos traen en esta carrerita, güey. Gracias, camarada. Sí. Y a veces por concepto. Obviamente, güey. O sea, por... La gente es colgada de medallitas. El cacareo de huevo. El panochismo. Escribí un libro. Escribí un libro para un cabrón que hizo un best-seller. Sí, decíamos eso. Es una programación carrosísima, güey. Por ejemplo, a mí me tocó leer en su momento la biografía que escribieron de Elon Musk. O sea, es biografía, no autobiografía. Y decían que había un pedo porque el vato sale como si fuera Nikola Tesla, como si fuera Dios, güey. A decir, yo hice esto. Y es mucho más un Thomas Edison que un Tesla, güey. Y tiene un equipo de cientos de personas atrás que decían, güey, no mames, güey. Pero decían, es que por marca necesitamos que este güey parezca Superman, güey. Posicionarlo como el gen. Es clave para que siga existiendo este pedo. Para la comunidad científica que no divulgue. No mames. Y que solo salga a decir eso, me imagino que debe ser una patadísima en los huevos para los que realmente están ahí con los pinches protones viendo cómo el chingado va a ser una combustible que te lleve a pañar, güey. Y es que van siendo pendejadas como en 10 años. Ya no vamos a necesitar el lenguaje, güey. Ahora, pues sí, darle honor a quien honor merece. Tal vez es un güey que sabe unir los puntos. Sí, bien cabrón. Y eso también tiene su mérito. Tiene su mérito. Pero no el de lo que endiosamos, cabrón. No es un pendejo. Ese es el pedo. Ahora, no, no es un pendejo. Pero no habíamos hablado de lo de las sectas. No he terminado. No he terminado lo de CISEC. O sea, porque empezamos con el perfect guide to cinema. Entonces, te cuentan. Entonces Hegel hace la dialéctica en el sentido de las ideas le dan sentido al mundo material. Y luego Marx dice no, es al revés. El mundo material le da sentido al mundo de las ideas. Entonces, solo a través del humano que trabaja en el mundo material es que se constituye a sí mismo. Y en esa relación de trabajar con el mundo material nos creamos un sentido de conciencia y ahí surge la conciencia. La conciencia surge. La conciencia de uno mismo surge al momento de transformar nuestro entorno en lo que necesitamos para vivir. Por eso los animales no se andan con pendejadas. El animal caza porque tiene hambre. El animal no se pregunta si la dieta keto y la verga es de que who cares. Es como que yo hago esto porque tengo que sobrevivir. Mi instinto me lo pide. Mi instinto me lo pide. Entonces nosotros tenemos muy atravesado todos estos ámbitos que son naturales, que son instintivos. Entonces la naturaleza humana pues realmente se ha escondido atrás de mucha ideología. Entonces, ¿qué hace? Ve lo brillante Sisek que es esto. Sisek tiene dos cosas que para mí son ideas revolucionarias que no han sido lo suficientemente reconocidas. Primero, él dice, usando a Lacan yo puedo interpretar el cine como si fuera un sueño colectivo para ver cuál es la superestructura ideológica que revela nuestras condiciones materiales. Sí, sí, sí. Vean la película, por favor. Haz de cuenta que es. Dámelo el ejemplo ya con la movie. Haz de cuenta como decir la de Joss, la del tiburón. Sí, sí, sí. Tiburón 1. Sí, sí, sí. Como no, como no. Haz de cuenta, tú ves Joss y se trata de, no, pues un tiburón y la madre que está matando y todos. Pero realmente cuando ves Joss, el malo de la película es el alcalde. ¿Por qué? Porque el alcalde no quiere cerrar la playa porque se les va a ir a la verga el turismo. Manda un barco mal preparado, güey. Promueve a través del negricismo, güey. Sí, güey. Literal. O sea, tú ves la película a través de los ojos de Zizek con psicoanálisis y dices, vergas, es que vio otra película, güey. Sí, güey. No lo había visto así para nada. Entonces Zizek lo que hace es eso. Usa psicoanálisis lacaniano en el cine tratando de hacer como una interpretación del inconsciente, en el sentido como síntomas colectivos, para hacer una inversión de Marx para regresar a Hegel. O sea, eso es Zizek. Y el güey tiene 30 libros de lo mismo. O sea, 30 libros habla de esta relación. Y a ver, y son probablemente tres autores, güey, de los cuales puedes dedicar toda tu vida y no acabar de entenderlos. Hegel, Lacan y Marx, los tres son súper difíciles, güey. Y aparte, muy complejos. Manifiesto comunista también, güey. Elogié. Fue que... Nope. No, y eso que manifiesto comunista. El manifiesto está chiquitito. Sí, está chiquitito, pero aún así no. No, 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 no. Capital es lo difícil. Lo que escribía Engel sobre materialismo dialéctico y materialismo histórico es otro pedo. Pero bueno, y la otra gran contribución de Zizek, y esta te va a gustar, güey. ¿Sabes la relación entre yo, súper yo y ello, no? Sí, sí, sí. Instancias psíquicas de las que hablaba Freud. Exacto. Entonces, yo, súper yo y ello. Haz de cuenta que imagínate que el... Pepe Grillo es el súper yo, güey. El consejero, el amoral. El consejero, el amoral. El ello es lo instintivo, güey. Se puede y no se puede. Es lo que me quiero masturbar aquí en la iglesia, güey. No puedo, güey. El que te dice que no es Pepe Grillo. Es el súper yo. El ello es el que sí dale, güey. El ello es el que, cabrón, jálatela. Va a estar el doble rico porque es la iglesia y es prohibido. Y el superior está construido por la madre, güey. Por el padre. Por el padre y, o sea, bueno, por lo que representa la autoridad. Imagínate, o sea, yo vi un triángulo que me ayudó mucho a entender lo que es así. O sea, el yo eres tú, ¿no? O sea, el yo es el que... Bueno, el yo quiere chingarse a mamá. Sí. Y el papá es el súper yo que te dice que no puedes. Exacto. Entonces, el ello es el deseo de chingarte a tu mamá. El deseo, la pulsión. La pulsión. Y el súper yo, el de que don't, don't do it, está mal, ¿no? El de que no, no consumes eso porque te vas a psicotizar. Entonces, lo interesante del yo, súper yo y ello, entendido por CISEC, en el capitalismo, que por... Esta es una que... O sea, no es tanto pedo el capitalismo en el sentido de sí, se va a acabar el mundo, sí, los recursos naturales, sí, la explotación, sí, toda la gente que sufre, sí, la desigualdad. Eso sí, está bien, está mal. Pero no es tanto ese el problema. El problema del capitalismo son dos cosas. Primero, en el capitalismo no nos encontramos a nosotros mismos nunca, porque estamos alienados del fruto de nuestro trabajo. Porque en el capitalismo siempre hay intermediarios que se quedan con el valor de lo que tú creas. O sea, tú haces un gran video y lo subes a YouTube. Y YouTube... Es de YouTube. Y es de YouTube. YouTube se queda con 40% de lo que haces. Y dices, puta madre. Tú no eres dueño de nada. Yo merecía mucho más por lo que hice. Entiendo, entiendo. Y todo el trabajo en el capitalismo, como hay intermediarios, tú nunca realmente sientes eso. Güey, me da un vergo de orgullo lo que hago. Hay gente que tiene más suerte. No lo sientes porque exactamente a eso se dedican. Te controlas más partes de la cadena. Porque los intermediarios se encargan de quitarte... Tienen un sistema de recompensas increíble que está relacionado con el nuestro. Ese es uno de los grandes pedos del capitalismo. Que es muy poco conversado, pero eso es uno de los grandes problemas del capitalismo. Las enfermedades mentales, la necesidad de coaching. Todo derivado de eso. Todo es derivado de eso. Metafóricamente como cuando los españoles llegaron con ratas y peste a acá, güey. Sí, exactamente. O sea, el hacer... Y el otro gran pedo del capitalismo es el que dice CISEC en este Yo, Super Yo y Ello. En el capitalismo, el Super Yo y el Ello te piden lo mismo. Qué fuerte, güey. Consumir más. Qué fuerte, güey. Guau. Sí, porque el moralista te está diciendo, no hagas eso y métete a rehabilitación para evitarlo. Y si está bien, cabrón, te veo que te ríes porque me mueras la mente, güey. Es una premisa enfermamente brillante. Y es incendiaria, güey. Es muy incendiaria, muy polémica. ¿Sabes lo enfermo que es? Es eso, güey. Que el Super Yo y el Ello te piden lo mismo. Es un papá perverso, güey. Es un papá que te dice, ah, ¿te quieres coger a tu mamá? Dale, güey, yo te represento. ¿Sabes lo que eso haría con un niño? No. Bueno, eso es lo que hace el capitalismo. El capitalismo te dice, ¿quieres volar a Marte? Hazlo, güey. Y que son de los ensayos obligados. No hay límites. Todo se puede siempre. Sí, de hecho, si no quieres, no tienes ambición. Precisamente el Super Yo existe para eso. Es la conciencia moral de nosotros, güey. Es lo que te hace justamente, güey. Por ejemplo, güey. Una de mis verdades, no la abrí, güey. Era me masturbé en Gonzalitos en el tráfico. Y si lo hice una vez, güey. Ahí me venció súper bien, cabrón. El Ello, güey. Porque estaba viendo la Diana Cazadora y se me paró, güey. Sacándole ellos. Sí, güey. Y saqué el Super Ello. No, es que eyacularan. El Super Ello a la verga, güey. El capitalismo es el Super Ello. Vean, Pinocho. Sacaste más que eso, güey. Así como Zizek lo hace con películas, también la maestra, me imagino que lo extrae de él, nos ponía a ver eso. Pinocho en Psicoanálisis es una mamada porque Pepe Grillo, güey, está bien marcado como el Super Yo. El Zorro, el Amigo. Es el Ello, güey. No, dentro de la ballena, güey. O sea, tiene muchas cosas. No, no, no. Es uf, 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 güey. De hecho, todo lo que pasa en Pinocho es increíble, güey. Esperaremos la versión de Guillermo del Toro, güey. Puta, no mames, lo va a hacer, güey. Ojalá, ¿cómo sabía yo eso? Está muy chingo. Sí, entiendo que está... La forma del agua en Psicoanálisis, vete a la búrguer. Sí, también tiene muchas cosas. Me imagino las nociones o el conocimiento profundo que tiene alguien como Guillermo del Toro de Psicoanálisis, güey. ¿Y si le sabe? Yo creo que debe de saberlo porque es obvio. Yo no sé si Psicoanálisis, pero mínimo a nivel simbólico. Sí, sería una buena pregunta. La jornada de leer, güey. Yo estoy casi seguro que sí, bandido. Sí debes saber. Te lo aseguro porque en la forma del agua, güey, lo que maneja en cuestión de simbolismos, necesitaría ser muy... O sea, no sé por qué corriente pueda llegar a ese tipo de ambivalencias, güey. ¿Sabes qué libro? Te mamaría a ti, güey. Capitalismo realista. Te mamaría, güey. ¿Y es de quién, compadre? De Mark Fisher. Sí, creo que es Mark Fisher o James Fisher. Nunca me acuerdo. Se pedía Fisher, güey. Lo voy a buscar, luego te lo paso. Pero es Capitalist Realism, se llama. Y habla sobre... ¿Sabes la diferencia entre simbólico, imaginario y real? Desde Psicoanálisis. ¿O nunca lo leíste eso? Simbólico, imaginario y real. Los tres tipos de registros. Ok. O sea, se cuenta que el registro imaginario es todo aquello que existe en pensamiento abstracto, desorganizado. Simbólico es a partir del momento que tú lo simbolizas con cadenas, significante, significado. O sea, que le das un sentido en el mundo. O sea, prácticamente todo lo que existe en subjetividad. O sea, todo lo que está atravesado por el sujeto ya es simbólico. O sea, porque ya es palabra, es lenguaje, son símbolos. Todo es simbólico. Y lo real es aquello que no se puede simbolizar. Es lo que escapa a la simbolización. O sea, lo real es todo lo otro. Probablemente es una de las cosas más difíciles de explicar de Lacan. Pero lo chingón del realismo capitalista es que el vato te habla de cómo el capitalismo revela su locura en esas como quiebres en la armadura. ¿Sabes? Se da cuenta cuando se revela... Sí, güey. Sí, 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 que se ve lo... Lo loco, güey. Lo de adentro. Lo loco. Lo insimbolizable. ¿Sabes? Es de que este peo no hay manera de simbolizarlo. O sea, porque dices de que... Ay, es que los popotes. Bueno, güey, pero es que si usas un poquito menos, salvas el mundo. O sea, lo puedes simbolizar. Le puedes dar la vuelta. Pero hay algunas cosas que dices... A la verga, este peo... O sea, no lo puedes pintar de ningún color. No te la voy a tragar. ¿Sabes? Es de que... Oye, un niño de cinco años, güey, lleno de lodo, sacando cobalto de una mina, güey, de un país, mandado a la chingada con prostitución infantil. O sea, no hay manera de simbolizarlo. No hay manera. Y además, donde yo ya sé dónde termina, en un Alcatel, güey. Exacto, güey, vato. Eso ya es insimbolizable. Sí, por algo lo está haciendo, güey. ¿Dónde más verga se usa cobalto, güey? Exactamente. En la construcción de casinos y la verga. Entonces, ese libro entero se trata de lo real del capitalismo. O sea, dónde son... Exactamente. ¿Dónde están como esas rupturas en armadura? Y no todas son así tan vulgares o tan toscas como el niño trabajando en la mina de cobalto. Pero, por ejemplo, te habla del infierno burocrático, güey. De, por ejemplo, Kafka, que hablaba mucho. Leí también la metamorfosis. Muy chingón. Lo acabo de leer hace una semana, güey. Muy chingón. Muy chingón. Obra maestra. Bueno, güey. Y se los recomiendo si les gustó. Les va a encantar este. Porque habla específicamente... Hay un capítulo entero sobre el infierno a la burocracia en el capitalismo. Que es uno de los grandes problemas, güey. Pero espantoso. Cabrón. No sé cuánto dios. ¿Te acuerdas, güey? Es que es terrible esta noción de... Es que no sé qué es peor. Que me digan ahorita que me vaya a dar la verga. O no saber cuándo me van a dar un veredicto. Tú eres un enfermo de eso, ¿verdad? De que te la brinco. No, la burocracia a mí me... Te mata. Güey, ¿cuántos passwords tienes hoy versus cuántos passwords tenías hace 10 años? No, 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 güey. Es una locura. Y piensa cuántos passwords vas a tener más adelante, güey. Claro. O sea, el pedo de la burocracia se va a salir de control. Es algo que no tenemos idea ahorita. Se va a volver algo... O sea, la cantidad de autogestión que vas a tener que tener para tu propia vida personal, para seguir teniendo acceso a todo lo que haces, no tienes idea de cómo va a ser el futuro. ¿Sabes cuál es mi miedo, güey? Es perder mis cuentas, güey. Es cabrón. Por lo difícil que sea, güey. Es que mantenerla de qué. Código de verificación de WhatsApp de pronto. Y si se me olvida, hijo de tu puta madre, güey. Y que si te roban la identidad. Exacto, güey. Sí, claro. Que tan seguro es mi celular, güey. Que estás poniendo como llave de todo. Y ellos ya van 10 años adelante preparando todo un sistema de... No, mames. Un Norton antivirus para eso. Que nos lo van a dejar caer. Claro, que te lo van a cobrar. Pero ahora, este despertar de Diego... ¿Cómo te blindas desde la filosofía? Me gustaría nada más que hiciéramos una pequeña pausa. Una pequeña pausa para asegurar el video, porque está tronando bien fuerte, güey. Reconectamos nuestra conciencia y seguimos con la parte que estábamos hablando sobre la ley antisectas, entre otras cosas. No sabía yo de ella, güey. Me gustaría que fuéramos para ese... Pues que nos platique Diego, porque... Ahí te va el tema, güey. Lo de la ley antisectas fue un caso interesante. Bueno, es un caso interesante. Estamos a punto de pasarla. Lo que sucedió fue... Yo empecé con esta crítica pesada al coaching, a los gurús, a todos estos como... ¿Sabes? Pensamiento mágico pendejo de que, güey, o sea, tengo una frase panacea que te va a ayudar a superar tu duelo. Y esa gente que vendía estos retiros millonarios estafaba a la gente. Aparte, me dolió mucho porque fue durante la pandemia. O sea, yo me di cuenta que justo en la pandemia fue cuando hubo una explosión pesadísima de todas estas... PNL mal canalizada, güey. O sea, es charlatanería, pero usada con herramientas que se sabe si son... Es lo malo, güey. Es lo malo. Lo hacen bien. De hecho, eso es lo más peligroso de los charlatanes. No lo hacen tan mal. No, 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 no. Y a veces tienen... Habib, por ejemplo, lo que hace... Todo mi respeto, pero lo que hace de meter a Dios, por ejemplo, y lo que sabe que genera en un México es de que jode tu pinche mar. Y luego le mete de que un discurso antipornografía de... Sí, 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 sí. Güey, pues sí, sí. Dice unas cosas... Ay, me de verdad. Ay, me de verdad. Sí, güey. Eso es lo más raro de los charlatanes, los gurús y los coaches. Que basan muchas de sus premisas en verdades, pero la manera como las presentan y cómo las instrumentalizan es lo nefasto. O sea, les dijeras, ah, la meditación no sirve para nada. No, a ver, sí sirve. Claro. Pero, o sea, no es para que te vayas en un retiro a bacalar, a superar a tu esposo muerto, güey, meditando. Dude, no. O sea, así no funciona. Y no te deberían de cobrar 50 mil pesos por ello, güey. O sea, es como que hay un límite para estas cosas donde ya se vuelve un tema de perversión narcisista, ¿no? Entonces, bueno, este tema para mí empezó, de hecho, justo en pandemia hubo un tuit de Javib, de hecho, que me molestó muchísimo, güey, que de hecho lo borró, que el güey puso. No conozco remedio más poderoso que la oración. Y obviamente inmediatamente se volvió súper viral, güey, miles de compartidas, miles de comentarios. El vato tiene muchísima. Pero, güey, es, a ver, es pandemia. Sacas. ¿Alguien va a tomar en serio tu comentario? Muchos. Muchos van a decir, puedo salir a la calle porque traigo a mi santito en la bolsa, güey. Claro. Y queda claro que Javib no fue el único que lo dijo. Mucha gente irresponsable hizo un comentario similar, güey, lo cual me parece igualmente deplorable, ¿no? Pero yo directamente contra él, güey, le dije, güey, comentario más pendejo del 2020. O sea, fue mi único de que tú, güey, te he visto como tuiteas, comparte, sigo. Lo citaste y lo mías. Sí, fue así de que cuando ves... Me imagino que en tu balanza moral dices tú esto, sí mereces esto. Sí, este merece premio. Porque está bajo. Sí, sí, sí. Está de que mete la verga, güey. Sí, de aquí no hay nada peor. Porque es nocivo, güey, es nocivo. Sí, es muy peligroso. Está haciendo un daño disfrazado. Entonces, de ahí me quedé aganchado y dije, güey, no puede ser, güey. Y creo que como que de ahí la gente empezó a agarrar, pues digo, conectando mis videos, criticando el tema de coaching, los límites del autoconocimiento. Que al principio era un poco más sutil y luego como que ya me empezó a voler madre. Me empezaron a como que a colgar mucho a esta gente. Y entró en contacto conmigo un dude, Pablo, güey, muy inteligente, güey, argentino. Que él perdió a su mamá por culpa de una secta, por culpa de un gurú. Que su mamá tenía una enfermedad realmente crónica respiratoria. Y el gurú dijo que iba a curar a su mamá, güey, poniéndole una mano en el pulmón y una mano en un árbol. Y la que mamá iba a respirar a través del árbol. Y la mamá se murió. Entonces, este vato quedó muy mal. Él también estuvo dentro de la secta un tiempo, güey. De hecho, tengo muchas entrevistas con él en mi canal. Lo pueden ver, güey, un tipazo. Y el vato logró salirse y prácticamente dijo, güey, yo me voy a dedicar a desmantelar este pedo. Pero desmantelarlo de la manera correcta. Porque entiendo que Pablo era casi niño, güey. Sí, creo que 10, 12 años. Estaba bien chiquito. Y el vato se dedicó a estudiar, investigar cómo funcionaba. Se dio cuenta de todos los agujeros legales. Porque obviamente el tema es, tú para tipificar algo como secta coercitiva, pero sin pisar el talón de la libertad de culto, es muy difícil, güey. Claro. Porque tú... Hay ambigüedades ahí muy marcadas, ¿no? Exacto. Porque todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiera. Hay libertad. El problema es cuando usas técnicas de manipulación y coercitivas para obligar a la gente a que te compre tus métodos. Sí. MK ultra religioso, güey. Exacto. Declara. O ese tipo, sí, güey. Sí, güey. Declara que puedes. Claro, güey. Griten. Agárrense las manos. Llora. Suelta. Tiende tu cama. Sí, güey. Tú, güey. La verga. Exactamente. Porque si tienes tu cama, te generas y la verga. Igualito. Igualito. Entonces, este vato encontró muy bien específicamente la manera de cómo tipificar el crimen de manipulación. Que pasen sectas coercitivas. Entonces, para él, o sea, es un cabrón muy técnico, muy frío de güey. El pedo es cómo lo tipificas. O sea, olvídate de decir tu creencia está mal o es mentira. No, no, no te metes en esos pedos. Es de que, oye, te manipuló para que te quedaras a dormir. Manipulación. Oye, te estuvo encerrado en un cuarto. Trata de blancas. O sea, el vato no se anda con mamadas. Entonces, nosotros agarramos, lo chingón fue, que detonó. O sea, ve los objetos legales y los azade. Sí, güey. Sí, cabrón. ¿Y si es? ¿Y si es? Me gusta Pablo. Claro. Y el vato tiene historias que ha metido a varia gente a la cárcel, güey. De hecho, lo han amenazado de muerte a varia gente en Argentina, güey. Son historias de sectas. Tú que eres de Brasil. Son terribles niños de Dios, güey. Hay un caso muy famoso de un güey que se llevó, creo que una isla, güey. Les dio una bebida, güey. Y creo que sí es así. Es creo que el brasileño, güey. Es un líder sectario muy famoso que hizo un suicidio colectivo, cabrón. Sí, güey. Fue de que a chingar. Como Huaco, Texas, güey. Güey, con los cocherianos, güey. Está cabrón. Es súper pasado de la muy documental. Güey, World Country, güey. Lo de este... ¿Cómo se llamaba? No lo viste. Ocho, güey. Sí, el mismo Charles Manson. Digo, que ya que le lees bien, no fue tan sectario el asesinato. Si no era para inculpar más a los Black Panthers y ese pedo. Pero pues venía muy también arraigado. Manipulado ideológico. O sea, venía con Coco Wash. Entonces, total, güey. Después pasó algo, digo, terrible. Que fue la explosión esta de todas las denuncias contra Ricardo Ponce. Contra el vato este, el gurú que tiene el pinche pioche ridículo. Sí, sí, sí. Entonces empezaron, güey, miles de denuncias en contra de este vato, güey. Y... Sí, cierto. Una de las chavas que fue una de las primeras en hacer la declaración, Maire Wink. Tenemos muchos amigos en común. Yo me enteré. Obviamente, inmediatamente empezaron de que, cabrón, otro coach haciendo desmadres, como llevas años diciendo que estos güeyes son peligrosos, güey. Y la neta es que sí tenía mucho tiempo diciendo es que ustedes no saben. O sea, porque raramente la víctima va a salir a contar lo que le pasó porque tiene toda la vergüenza de asumir que es una pendejada. No, y este pendejo cayó. Mira, güey, en Estados Unidos es la actriz de Smallville, güey. Está sentenciada a tres años. Güey, la de Westworld. Sí, o sea, por la cuestión de... De Nexium. Nexium, es correcto, güey. Bueno, hay miles de casos, güey. La neta es que deben de haber millones de casos. El problema es que las víctimas sienten todas las represalias en su contra. Porque, o sea, tú vas a sus lugares y ves a 700 personas gritando, declara, suelta, tú puedes todo y la madre. Y tú eres el único que dice, güey, este posta mal, güey. A mí me dijo un amigo, me reservo el nombre, dos amigos fueron a lo de Javib, dura tres horas, dice, güey. O sea, fueron más por morbo, güey. Y pues porque sí, de cierta forma, tal vez 20 minutos sí son muy buenos. Claro, güey. Tampoco le voy a quitar el aire. Y todo el tipo definitivamente tiene un atractivo en el discurso, la narrativa, lo que le quieras llamar. Pero dice que se avienta tres horas, güey. Tres horas que llega un punto en donde, güey, imagínate el ego, güey, el narcisismo de decir, yo tengo tres horas. No los tiene un comediante. Chapel no se avienta tres horas de show, pendejo. Luis y qué, güey, que es un puto entretenedor profesional, güey, que se arrastra pluma, güey. No tiene tres horas de show, vato. ¿Por qué los tienes tú? Y si es un show, ese es el pedo, güey. Sí, claro, claro. Yo lo digo en lo que traigo en los fragmentos de stand-up de que la iglesia se tiene que actualizar, se tiene que poner de canes, güey. Claro, güey. Que toque ese pedo. Que sea una chichona, el tolón, tolón. Te toquear, güey. Que la misa te la narra el perro Bermúdez. Claro. Toya mía, te la presto. Tócala como tocas al moraguille. Pero el punto es cuando llego al punto de que los padres están out of touch. De que dices tú, ni qué, güey, su homilía, el timbre de voz, intensidad, cadencia. Voltean a ver hacia abajo para que no vean cómo baja el Espíritu Santo. Después ves a Javif cómo se expresan los podcasts, en el mismo de Roberto, nuestro padre, güey. Que lo ves y habla de Dios cada dos segundos. Vente de padre, güey. Tráetelo a quien arre una misa, cabrón. Jamás va a querer, güey, porque no es amor a Dios. Esos son los 600 mil que cobra, güey, en una presentación. No paga también. Como que verlo de fuera, güey. Sí. Pero bueno, es lo mismo que hace multimedios. Estupidizar banda y ahí trabajo. Ya sé. Escupiendo para arriba, ¿no? Sí, sí, súper para arriba. Pero bueno, al menos acá le damos de comer un chingo. Acá no se enriquecen nada más Daniel Javif. Claro, güey. Sí, sí, sí. Más distribución. Estamos más diluidos en el capitalismo, güey. Sí. No somos ese piquito que ves y dices. Todavía hay uno arriba que se beneficia bastante, ¿verdad? Claro. Ustedes salen todos expropiados y alienados. Saludos al señor González. Saludos al jefe. Saludos al jefe. No, se vale, se vale. Ey, así funciona esto. No me estoy quejando. No, hay que buscar cambiarlo. Hay que buscar herramientas de resistencia. Yo quiero ese peón. Tal vez yo quiero ser ese peón o si me permites verme como un alfil, tal vez. Ahorita soy un alfil para ellos. Tú puedes verte como tú quieras. Pero si te cuentas, eres proletariado. Soy una ficha del tablero. No, soy el tipo de las piezas. Pítate el color que quieras. Igual estamos como esclavos. Pero el caso entonces fue que entonces pasa lo de Mayra, súper valiente ella, güey, y sale a hacer la primera denuncia, que la neta, o sea, normalmente la primera víctima. No mames, tienes que superar todo el estigma, güey, de me van a hacer garras. Todo el mundo me va a decir que soy una mentirosa. Luego, obviamente, México es un país profundamente machista, güey, sexista, que tiene mucha violencia contra la mujer. O sea, tenemos pedos graves en ese sentido. Sí, no te vamos a querer. Totalmente. Güey, claro, güey. Primero vamos a ver todas las opciones por las que no. Y después porque las amenazas a ti y a tu familia. Le llovió diarrea por todos lados, güey. Y lo chido es que a mí me empezaron a decir de que, cabrón, tenías razón, tenías razón, tenías razón, tenías razón. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Eso me dio un chingo de que ya ves, güey. O sea, llevo dos años diciéndole que esta gente es sumamente peligrosa y ahora empieza a salir esto. Y con el de ella salieron chingazo de denuncias, güey. Entonces inmediatamente yo me puse en contacto. Tenemos amigos en común. Le dije, güey, ¿cómo te ayudo? O sea, dime cómo yo te echo el paro. Y me dijo, no, pues es que pasó esto. Al principio nada más de que ayúdanos a darle visibilidad, ta, ta, ta. Y dije, güey, voy a aprovechar, güey. Ya tenía yo el proceso de ley. Y aparte, sinceramente, ya lo tenía planeado. Porque no sé si la gente se acuerda, pero en el debate con Muñoz, yo le dije, lo que tú estás haciendo va a ser ilegal en cinco años. Sí, porque tiene tinte sectario. Porque tiene tinte sectario. Exactamente. Le dije, güey, este pedo va a ser ilegal en cinco años. O sea, de la misma manera que poco a poco van legislando los productos milagros, van a legislar las promesas milagro. Sí, güey. O sea, si Herbalife lo tuvo que hacer, güey. Tú también. Sométerse a cofeprisa. Que me digas qué es lo que trae tu pinche polvo. Exactamente. Yo no quiero que el humo que me vendes, güey, me digas. Exactamente. Dime de dónde viene, güey. Susténtame, güey. Yo pensé que el día que lleguemos a eso, ojalá en cinco. Yo no creo que en cinco, tal vez en veinte. Pero un México así, puta, güey. En algunas cosas yo creo que va a ser antes. Hay que ser ateo en México, güey. Estaría increíble. Hay que quitarle ya la pendejada de la virgencita de Gualupe a los mexicanos, güey. Pues es que está cabrón. Ahorita el tema de la religión es abrir otro cano of worms, pero es un buen tema, güey. Bueno, el caso fue que yo ya le había comentado a Carlos. Yo creo que lo que tú haces en cinco años va a ser ilegal, güey. O sea, todo esto de los congresos y es que aparte imagínate el elemento del que fui con Carlos. Era un evento de veinticuatro horas, güey. Sí, se sabe. Nadie sabe el contexto de ese debate aparte, güey. ¿Sabes lo que te hace estar veinticuatro horas despierto tomando Red Bull y café? Escuchando puro coach motivacional a Varte que eres pobre porque quieres. Es que te rompieron antes de ponerte la nueva. Güey, se te notaba. Aparte de que lo estabas medio en ocasiones. Ya he llegado a un punto donde ya, güey. Es que es un sectario, güey. Despierta, cabrón. Eso es sectarismo. O sea, tener a la gente de que, güey, sin dormir, te baja las defensas. Ahora, no somos morbosos en este podcast, pero él borra este contenido, güey. Sí, él lo borró. Él lo borró, güey, porque sabe que le afectaba, ¿no? Sí. Y de hecho se dice que... O sea, en todo contenido lo caza, ¿verdad? O sea, no hay contenido de ese podcast, güey. Donde no le tienen que reír. Qué loco, güey. Porque es una limpiada de imagen tipo la Plaza de las Tres Culturas en el 68, güey. Los cuerpos en 12 horas los quitaron. Pero no hay manera, o sea, no hay manera que la gente lo olvide. Yo creo que es peor. No, no exacto. No presionizas más. En esta época mediática, por ejemplo, el video porno que borraste, o sea, es peor, güey. Lo hubieras dejado, güey. Lo del video porno... Totalmente, totalmente. El que hablábamos en el secreto. Lo hubieras dejado, güey. Fíjate, yo soy mucho de borrar tweets. Soy un cobarde, güey. ¿Neta? ¿Borras tweets? Sí, claro. Yo estoy seguro que me van a cancelar. Mira, estoy seguro. Borrar tweets es una cuestión de tiempo. A mí me van a cancelar. Estoy 100% seguro. No es una cuestión de por qué, pero ¿cuándo? Porque pasas por alguien como divulgador, güey. Sí, claro. Tú no pasas como comediante. Sí. Por eso mi sugerencia fuera de grabar era, vete al stand-up, güey. Dí que es broma. ¿Cuándo? Dí que todo era broma. Porque también... Es un ejercicio. No, no digas que es broma, güey. Pero la plataforma lo es todo, güey. Sí, claro. Desde una plataforma que hagas lo que un George Carlin hacía, güey. Sí. No seas mamón, cabrón. Serías una súper verga. Y eso hablaría también, güey, de que es menos ego el de decir, soy este güey que tiene la razón. Sí. Y en verdad la pasión por transmitir y culturizar sobre algo tan importante como lo es la filosofía, güey. O sea, despertar esas preguntas. Sí, cabrón. Sí podría ser. No lo voy a descartar. Yo creo que tienes mucho para ser un buen stand-up, pero... Gracias, güey. No me la creo, pero... No, no, no. Eso ya sería para ti, güey. Lo voy a dejar en tintero. Entonces pasó lo de que... Pues digo, pasa este caso de Ricardo Ponce, lo de Mayre. Me entra en contacto conmigo. Tengo un muy buen amigo que sí está muy bien conectado, Simón Levy. Y le dije, Simón, ¿qué hacemos, güey? O sea, ahorita es el momento, güey. Y le comenté, oye, yo tengo un muy buen amigo en Argentina que ya tiene 20 años tipificando este crimen y poniéndole todo el marco legal a la ley. Y me dijo, güey, pues hay que echarle un paro. O sea, ¿cómo le hacemos, güey? Entonces le hablé a este güey en Argentina y le dije, cabrón... ¿Es Pablo? Sí, Pablo. Le dije, oye, Pablo, ¿cómo ves, güey? O sea, te pago un fee, te compro el proyecto de ley. ¿Cuánto cuesta tu investigación? El güey me dijo, no, pendejo, dame tu mail. Me mandó, tipo, 50 PDFs de investigación de cómo se castiga este crimen en todos los países del mundo, cómo es el histórico, todos los casos que se han ganado, los que se han perdido. Cienciología, güey, por ejemplo, que pasó a ser religión, güey. Sí, güey. Saltándose... El vato me mandó un camión de información diciéndote, Diego, con esto haces el kick-off, ¿no? Entonces, haz de cuenta, yo lo que hice, güey, y aquí, digo, también hubieron muchas críticas mal posicionadas ahí en el momento. Dije, güey, ahora necesito que este pedo entre a la cámara, güey. O sea, necesito que alguien adopte este proyecto de ley y que lo pase. Indira. Ve el momento, güey. Estuvo súper raro, güey. Fue justo antes de las elecciones y le agarró el Partido Verde, que fue un tema súper controversial, pero el Partido Verde inmediatamente dijo, güey, yo quiero esa ley, yo la paso. Es que también para ti es... Oye, güey, el que la agarre, güey. O sea, si le hubiera querido agarrar el PRI, hubiera sido la morena, la agarra y hasta mejor. A mí me trataron de embarrar diciendo, ah, Diego se vendió. Y yo de que, güey, les mando los mensajes. No cobré ni un peso por esto. O sea, no gané ni un centavo. Y si hubieras cobrado... No pedí... No, no, no. Y quizás hasta... Igual, eh. No tengo pedos. Pero hasta perdí un poco, eh. O sea, güey, yo lo juro. Agarré el chingazo con tal de que pase, güey. Sí, yo literalmente dije, cabrón, mueve en barra. No tengo pedos. El partido que la agarre se lo doy. O sea, y a ver, he dado conferencia en el centro Fox. Sí, te vi, carnal. Di este proceso de ley con el Verde. No tengo pedos con partidos. O sea, porque yo no estoy en ningún partido. Y no tengo intención de meterme a la política. Se te escucha genuino. O sea, no sé si te escucha. Olvídate de cómo te escucha. O sea, se ve. Tus acciones van encaminadas. Güey, es un creador de contenido, güey. Que se sienta a platicar en espacios, güey. Y aparte, y deja tú lo más raro. Yo nunca miento sobre mi ideología. Yo soy clara y abertamente de izquierda. O sea, si para la gente que hasta ahorita no ha entendido que yo tengo una ideología tan marcada y todavía dicen que, ay, Diego es apartidario. Dude, deja tu partidario. O sea, probablemente los partidos me podrían aprender a mí sobre ideología, de lo cual yo les podría corregir. O sea, ¿cómo me pueden poner a mí en un partido? Es más, les puedo decir con tranquilidad que hay gente de partidos políticos que han platicado conmigo que no sabían de ideología política. Sí, güey, que no saben ni siquiera que pertenecen a izquierda pensando que están en otro lado y la garga, güey. Deja tú lo de Chumel, que lo de Chumel también se hizo famoso porque Chumel ahí tenía una confusión con el liberalismo. Eso lo tenemos todo, güey. No hablo de Chumel, sino hay políticos que tal vez trabajan para el pan, güey, que no saben lo que representa el partido, güey. Hay expresidentes. No, güey, lo de Chumel a mí me pasó. A mí me pasa muy seguido, güey. Sí, sí, sí. Realmente esto de centro-derecha, güey, son conceptos que no termino por identificarme de dónde soy, güey. Que son cosas de ciencias políticas. Sí, güey. Por ejemplo, a lo mejor puedo ser pro-aborto, güey, pero en otras contradecirme con cosas que tendrían que ser de izquierda o de derecha. No sé, güey. Por eso la pregunta tan fuerte, la pregunta está tan potente de por qué crees lo que crees. Eso. O sea, creo que mucha gente... Muy icónica, güey. Mucha gente no se da la tarea. Y a ver, y es de... No es... O sea, no es textual de CISEC, pero es una pregunta que le robé a CISEC. Como descontextualizada de la manera como él plantea las cosas, ¿no? De que... Lo chido de CISEC es que nadie se va a enterar que se lo robaste a él, güey. Nomás tú lo lees, güey. No, y no tengo pedos. La neta es que... Sí, ya sé, bien poquita que lo lees. Está bien, verga, que tú puedes... Como estás con esta audiencia, güey, puedes decirles que tú fundaste el psicoanálisis, compadre. Te va a valer verga, güey. No, no, pero yo sé que estoy mintiendo. Estoy subestimando a la banda que la neta se mama con los comentarios. Sí, a veces se pasa donde la mamá. Sí, sí, sí. Sí, también me sorprendo que muchas veces me corrigen todas y está chido. Prefiero poquitos, pero sabios, güey, que muchos nomás así. No, y de hecho siempre digo, una de las frases que sí son mías, de las pocas que sí son mías, de las cuales me da mucho orgullo que yo la escribí, es mi única originalidad son mis errores. Todas las veces... Todas las veces que digo algo bien es porque lo aprendí a alguien más. O sea, todas las ideas... Todas las ideas... Es una humildad también, güey. No, y déjate humildad. Es que no hay manera. Porque todo lo que aprendes y lo aprendes bien y lo dices de una buena manera es porque alguien más te lo enseñó, güey. Pero espérame, después también te conviertes en un selector. Un güey que pone buena música. En un curador. Exacto. En un curador. Tú estás pasando por un proceso de... Yo te estoy aventando lo que yo he leído de... Güey, cuántas cosas no has leído. Pero no importa, no es original. Lo mismo hace bandido, güey. Es que yo lo digo con total desapego. O sea, a mí la neta no me interesa tanto leer la originalidad. No, 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 para nada. Dime 10 ideas tuyas, güey. Sí, es imposible. O sea, eso es decir, soy un curador. Sí, soy un curador de ideas, pero no son mías. El día que te cae el 20 de eso, ¿a poco no es cuando encuentras la original? Sí, güey. O la liberación, güey. La liberación de decir a la verga, vatú. Por ejemplo, la gente me dice ¡Ay, dijiste una frase que no es tú! Y yo dije, güey, todas las frases no son mías, güey. Güey, güey. Dime cuándo dije una frase mía. Es lo maravilloso. ¿Qué pasa en la verga? Tony nos recomendó chichas. Hoy me puse a ver chistes de chichas. Ya ves que Tony nos recomendó. No mames, güey. Voy a piratearme 10 mil chistes de chichas, güey. Claro, güey. Búscalo en YouTube. Yo lo estoy contando a mi manera. Yo te lo traje aquí, güey. Sí, hoy, el día de hoy. Pero ¿qué pregunta decís? ¿Qué es la que...? Bueno, esa, la de por qué crees lo que crees. No sé por qué. Porque justo, o sea, es medio ingeniería inversa de la frase de ¿cómo define Cicero lo que es ideología? Ideología es la falsa creencia de que tus creencias no son falsas y no son creencias. No, ya me perdí, güey. Date, mamá. Sí, no, no. ¿Viste como tres de ideología? ¿Ideología es la falsa creencia de que tus falsas creencias... La ideología es la falsa creencia de que tus creencias no son falsas y no son creencias. O sea, es cuando tú te crees lo que crees. Ya, ya. Cuando tú crees... El fanático religioso. Cuando tú crees que tus creencias son hechos. Cuando tú crees que tus creencias son hechos, es ideología. Por ejemplo, naturaleza humana. No, es que el humano es competitivo por naturaleza. Oye, ¿por qué, güey? ¿Por qué? No, no. Es que es un hecho. No, cuando es incuestionable, ya estás inmerso en esa mitología. Ya pasó de creencia a hecho. Justamente así te das cuenta si estás con una persona a la altura de tu conversación. Me imagino cuando alguien llega y te asevera con semejantes tamaños que algo es algo, ¿no, güey? El marketing es filantropía. Es un radar tipo esfera del dragón que tienes para detectar estúpidos, ¿no, güey? Sí, es una manera de... O sea, por eso la gente que habla con más dudas, con más preguntas... ¿Y si hay un Diego que entra en este... Como si ya... ¿Un fanatismo? No, no. Si hay un Diego que entra, no quiero decir que menosprecies a quien definitivamente identificas no está a la altura de una conversación contigo que no tiene nada de malo también decirlo, güey. Realmente tú decides con quién quieres platicar. Sí. Hay un Diego como versión... ¿Déspota? No déspota, sino versión. Te entrego esto para que sea llevadera la conversación, güey. Exacto. O sea, o justamente te escapas de esas situaciones, te sientes incómodo, demuestras... Sí. Yo veo que te fascina esto, güey. Sí, este pedo me mama, güey. Mames. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Lo digo con nosotros, ojo. Lo digo porque lo he visto con Farid, lo he visto con Roberto, te lo he visto con Chumel, te lo he visto con Carlos. Sí. Realmente tienes una pasión por poner en la mesa cosas que después el rebote haga que sean más enriquecedoras, güey. Sí, sí, la neta, sí. Y de hecho, o sea, es una pasión que nació y qué raro, te lo estaba platicando antes. O sea, nació con mi hermano, güey. O sea, porque mi hermano sí es filósofo. La neta, las pláticas en mi casa siempre están de huevos. Imagínate, güey. Mi esposa es psicoanalista. No mames, güey. ¿Y logra desconectarse contigo? También es psicoanalista. ¿Cómo? ¿Logra desconectarse contigo? Sí. Inevitablemente hace ese... No, no. Tenemos pinches pláticas chingoncísimas, güey. Aparte, peleamosos en buen pedo. Le estamos un mito a los serins, güey. Sí, güey. Así como a Kardashian. No, no. Mi esposa no tiene ni redes sociales. Mi esposa es una psicóloga. Sí, güey. Mi esposa tuvo que decidirse entre ser modelo y psicóloga y dijo que prefiero ser psicóloga y desaparecer toda su figura pública. No, bien hecho. Toda, toda, toda. Y más si vas a ser psicoanalista, güey. Sí, claro. Sí, sí, sí. Más porque puedes traer al paciente con... Güey, y es raro porque ya llegó gente que pacientes y es de que están platicando un día y digo, no sé, ve cualquier cosa relacionada a mi nombre que eres esposa de Diego. Claro. Y ya... Sí, sí, sí. No, no. Sí, pues sí. Sí, sí, ahí es... Es raro, ¿no? No, no. Pero, digo, no ella, pero yo... Y si ella, ojalá un día no se abre la puerta. Pero va a tener aquí un psicoanalista un día. Estaría de huevo. Yo les puedo recomendar, ¿eh? O sea, conozco a muchos aquí en Monterrey. Si hay alguien que crees que domine el tema. Yo quisiera que fuera a Rodrigo, güey. Pero si conoces a alguien aquí, güey. Rodrigo también no nos aceptó, pero al menos sí ya nos ubicó ahí. ¿Les recomiendo a alguien? Sí, güey, por favor. Porque estaría de lujo. Si no, mi esposa puede recomendar también. Yo les busco a alguien. Porque sí es una buena plática. ¿Pero de qué estábamos hablando antes de esto? Ah, de Diego con las pláticas estas que... Sí evito, y te soy sincero. O sea, a ver. ¿Puedo tener las pláticas más mundanas del mundo? O sea, si soy el vato de que, güey. Pero esas son entretenidas a veces. Claro, güey, claro. Esa es la que te... Estás un clavado a la estupidez. Obviamente, güey. Me refiero a cuando alguien está intentando aparentar algo que no es contigo. Ah, no, sí me doy cuenta. Que me imagino que te... Ah, eso va a ser súper cómodo. Eso sí me da, güey. Por la figura que te estás haciendo, hermano. Sí, sí, sí. Me imagino que hay gente que puede llegar... Que llega a tirarle a la mamada. Llegando con la barajita de Sartrego o de Nietzsche y de que... Que ahí fíjate que no tengo tanto pedo. Porque es filosofía, fin de cuentas. Exacto. Que ahí no tengo tanto pedo que es de que... Ah, te gusta. Chido. Déjame te adoctrino incluso. Güey, claro. Y aunque estés a nivel principiante es de que... Ah, verguísimo. Oye, güey, deberías de leer esto. Ahí sin pedos. Ahí sí sin ser pedos. Lo que me molesta es cuando ya llega gente esotérica, güey. Esa es la gente que no... Entiendo. Ah, no puedo. O sea, ya cuando llegan conmigo es de que... Oye, güey. ¿Por qué no crees en los astros, güey? Y es de que... Ah, ahí viene, güey. ¿Sabes? Y es de que... Típico Scorpio. Interesante de la astrología que alguna vez leí un hilo en Twitter de ese pedo de cómo estuvo obsoleta por mucho tiempo, güey. No, pues es que... Que fue justamente en los 60s donde alguien como la trae de vuelta, güey, pero... ¿Cuál es tu lectura del resurgimiento de las pseudociencias, güey? Mi lectura del resurgimiento, pues el exceso de opciones que tiene para consumo la gente, güey. Los estímulos tan diferenciados que existen con redes sociales, la masificación del internet, güey. Sí, güey. El concepto de aldea global del que hablaba también Andy Warhol, güey. Que no era de él, precisamente, pero esta hipersensibilidad, güey, de también lo que te abruma, el no conocer, pues... Eso, güey. Yo creo que es búsqueda de certeza ante un vacío espiritual. Sí, güey. Yo en eso más o menos... Sí, yo apego mucho a esta definición porque justo es la noción del postmodernismo, ¿no? ¿Has de cuenta que el postmodernismo, después de Nietzsche, que muere Dios... A este güey le encanta el cyberpunk, pato. Ah, no mames, güey. A mí me mama, güey. Es un super pinche purista el cyberpunk, güey. A mí me mama, güey. De hecho, ahorita estoy leyendo mucho colores de cyberpunk, de hecho. No, pues mi libro, güey. Estoy leyendo mucho de transhumanismo y posthumanismo, güey. Pero un chingo, güey. Con médico. O sea, el manifiesto cyborg, o sea, todas esas mamadas de que viene después, ¿no? Y está bien interesante porque justo el postmodernismo lo que viene a hacer es como decir, güey... O sea, todas las grandes metanarrativas valieron verga. O sea, todas las grandes historias sobre nosotros mismos se fueron por agua. O sea, cristianismo era puro pedo. Inclusive la lucha de clase se fue por... Entonces la gente está de que, cabrón, ¿de dónde me cuelgo, güey? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? Y esa pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Aunada a una imposibilidad de vernos reflejados en el fruto de nuestro trabajo, no darnos sentidos a nosotros mismos, aunado a una infodemia donde hay falsas verdades por todos lados y postverdad en todos lados, es de que, güey, pinches pseudociencias como caca, güey, del cantarilla, güey. Hay muchos ahí y que están aprovechando justamente, güey, ese vacío, esa hambre que tiene la gente de respuestas y que de acuerdo al nivel que tienes... Porque, ojo, no es simplemente un bloque afectado, güey. Esa señora sanpetrina de demasiado dinero, güey, con reuniones de reiki. De que, ¡eh, señoras! Es que creo que también en un sentido como de importancia, güey. O sea... De self-importance, ¿no? Exacto. O sea, yo me acuerdo eso una vez, güey, y me molesté mucho. Una vez que una señora me empezó a decir, yo estoy viendo tu aura, estoy viendo cómo te cuida tu abuelito. Yo pagué 1.200 pesos, hermano, por la teoría del péndulo. No, no, no. Yo no pagué nada, yo al contrario. Estaba intentando que no pasara, pero me molestó mucho. Pero sentí que era porque así la señora se sentía importante, ¿no? Claro. Como que yo sé algo sobre ti. Y ya, güey. Y es PNL del Mercado Juárez, vato. PNL de Mercado Juárez, vato. Sí, programación. Son cosas muy... El programa que hacemos actualmente en Multimedios, que lleva mi nombre, Adrián Marcelo, presenta. Sí. Su mejor éxito. Y estamos marcando, tú entiendes, de rating 6 puntos, güey, con carnal de la santera, güey. Una santera, güey, que dice cosas con base en lo que... Nada. Un poquito que le das, güey. Y las señoras, desde las 2 de la tarde, las señoras van a formarse para un programa que empieza a las 9 y media, güey. No más. Obviamente, para mí es orgásmico la forma en la que me... Muchos me escriben eso, no lo toleran de mí, pero yo me río de esto, güey. Claro. Le digo a la señora cuando le está diciendo, es que vengo por mi hija. Y la señora con una catarata, güey, así, muy, muy afectada, güey. Los señores, usted necesita 2.000 pesos. Yo se los doy. ¿Qué prefiere? Que Carlita le diga algo, aquí se lo pongo al aire. O le doy 2.000 pesos. Porque es lo que usted necesita. O sea, para ir a una consulta y sobre todo... Sí, claro. Una buena comida, consiéntase un día, güey. Y eso es una situación que pospongo a la gente en casa en una situación en la que, ay, güey, se sienten en un choque porque es mi forma de decir, dejen de creer en esas estupidez. Las gracias, güey. Quítenle poder, güey. Bueno, perfecto ejemplo de la diferencia entre las condiciones materiales y las ideológicas. O sea, y de hecho, ahí te va. Mi mayor crítica al momento histórico en el que estamos es que nos ofrecen soluciones ideológicas para problemas materiales. Ya. Es el que el rico dice, el dinero no es el problema. Es el rico diciendo eso. Es Bill Gates diciendo, declarando eso. O el guapo diciendo, la apariencia no importa. Claro. Entonces, o sea, mi gran crítica a este momento histórico es eso. Que por todos lados nos ofrecen soluciones ideológicas para problemas materiales. Ahora, eso también es muy marcado, güey. El hecho de que tú domines un tema así con la forma en la que lo haces y sobre todo tu apariencia en un México, güey, en el que mucha gente, güey, aparte de que ya por el simple hecho de ver... No quería llegar a eso, güey. No eres un Whitesican, pero... White Zillion. White Zillion. Güey, el sistema de castas sigue bien inmerso, güey. A mí no me desagrada lo que hizo Chainbound de decir, ya no le vamos a llamar noche triste a esta plaza, güey. Le vamos a llamar noche victoriosa. O sea, yo sí entiendo que puede ser un proceso para curar o sanar heridas, güey, que siguen muy, muy presentes, güey. De nuevo, soluciones ideológicas para problemas materiales. A ver, ahí estoy mal, güey. No, no, no. Porque me vendan ese dulce. No mal, sino... Yo por eso soy en contra de woke culture. Soy en contra de cancel culture. ¿Por qué? Porque todas son soluciones ideológicas para problemas materiales. Lo que necesita la gente es 2 mil pesos en la bolsa, güey. Ok, entonces ese tipo va... Qué bueno que dices, porque ahí es donde me... Esa es la tentación. Creo que estás en lo correcto, güey. Es la tentación de decir... Porque a mí sí me gusta que pase eso, pero en otras cosas digo, no le digan todes, güey. Por ejemplo, de mamadas, güey. Yo concuerdo. Me explico. No tengo pedos que le digan todes. O sea, por mí... No, no le mames, güey. Llámense como si quieran llamar. Denle dinero. Claro. Denles vaso, güey. Denles derechos a los transexuales. Incluyenlos en la ley. O sea, ¿sabes? O sea, trátenlos de la misma manera que cualquier otro ser humano. Tengan una vida digna. Después cambien el nombre. Cambien los apellidos y hagan las fiestas. Who cares? Primero las condiciones materiales, güey. O sea, que no los agarren a palazos en la calle. ¿A qué te refieres con no llegar con vergüenza al futuro? Ya sé que ya nos estamos yendo. Sí, no, no. Eso es algo importante. No, no. O sea, la idea es... Por ejemplo... El tener... O sea, son dos cosas importantes. O sea, primero es esta idea de... La moral es contingente histórica. O sea, es muy difícil que exista un bien objetivo universal infinito. O sea, si tú volteas a ver la historia, muchas de las cosas que hemos hecho se juzgan bien y mal el contexto histórico. Por lo que resultó cuando se hizo en otro momento. Exactamente. Entonces, oye, pues en su momento, güey, a lo mejor inclusive en las escuelas griegas, en los liceos, pues los grandes filósofos tenían alumnos, hombres del mismo sexo, menores de edad, que eran pupilos, con los cuales tenían relaciones amorosas y genitales. Claro, güey. Y en ese momento se veía como que, ay, güey, eres pupilo de Sócrates, no mames. Te la están mamando, Sócrates. ¡Qué afortunado, mijo! Sí, está viniendo sobre ti. Está, güey, glorioso, güey, su final, güey. Sí, Golden Shower. Exacto, güey. De conocimiento. Sí, sí, te está iluminando. Exactamente. Y ahorita lo ves y dices... ¡Ay, ay! Era monstruoso. Concepto de estética también. That shit is wrong. Sí, güey. De que obviamente fue un abuso de poder, güey. Pero pues es algo que no veíamos en esa época. Que no se entendía como tal en esa época. Y que también que no puedes juzgar a través de... No. A ver. De los siglos. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Estoy de acuerdo contigo que algunas cosas sí. ¿Es que para ellos se conllevaba un ejercicio ético? El decir, me voy a coger a mi alumno. Definitivamente sí. El problema es que, de nuevo, lo que determinaba la ética en ese momento es algo que no entenderíamos. Exacto, güey. O sea, es algo que nos es demasiado difícil de simbolizar. O sea, estás hablando inclusive de épocas antes de las religiones dominantes. O sea, los primeros grandes pensadores de la historia. Y a lo mejor lo hacían con las mejores de las intenciones. O sea, seguramente ahorita... Aparte que mucho de sus pensamientos venía derivado del tiempo que tenían para coger precisamente, güey. O sea... Y se veía... Los güeyes que estaban cogiendo, ¿no? El desarrollo de la sexualidad, la exploración del cuerpo, güey. La estética, el concepto como tal, güey. El de hacer ejercicio, de maximizar... El adonis griego, güey. El adonis, exacto. Correcto, güey. O sea, hay muchos conceptos, o más bien nociones, contingentes históricas que son necesarias para entender el bien y el mal de cada época. La noción de un bien y el mal estático, a grandes rasgos, es algo que heredamos del cristianismo. Que existe un bien y mal porque existen diez mandamientos. Entonces, es muy fácil decir que algo está bien o está mal. El problema es que Dios está muerto. Entonces, o sea, ¿qué haces cuando existe la relatividad moral? O sea, cuando no existe una moral objetiva. O ahí, güey, se pone mucho más complicado porque existe la deontología kantiana, que es... Las máximas positivas son... Cuchingas, ¿cuál era la palabra? Se me fue la palabra. Pero darte cuenta que Kant defendía que si algo está mal, nunca lo puedes hacer bajo ningún contexto. Por ejemplo, si mentir está mal, nunca puedes mentir. Llegan a tu casa unos asaltantes y dicen, ¿dónde está el dinero? No les puedes mentir. Porque mentir siempre está mal. O sea, tú tienes que operar bajo la lógica con la cual te gustaría que operaran todos. Esa es deontología kantiana. La deontología es lo que está bien lo tienes que hacer siempre por dar el ejemplo. Y lo que está mal nunca lo puedes hacer, invariablemente a la condición. Luego hay otra lógica que es la lógica utilitarista. Que es la mayor cantidad de bien para la mayor cantidad de personas. Y lo que haces es tomar decisiones que maximicen esta noción de bien. Ahorita todavía estamos operando en muchos sentidos en utilitarismo. Pero se le dice doble moral a la gente porque brinca convenientemente entre deontología y utilitarismo. Entonces la gente que tiene doble moral suele como saltarse a hacer ese brinco mágico entre lo que está bien y lo que está mal. Y digo, la verdad es que teoría ética es muy complicado. Es un tema muy extenso. Que la verdad no he leído lo suficiente también como para entrar a detalle. Pero el caso es que cambia con el tiempo. De hecho, ahorita, mi hermano justo me estaba contando hoy de Derek Parfey, que es un filósofo que todavía está vivo, que está haciendo trabajo vigente. Que está hablando de la moral como si fuera una matemática. O sea, que él habla de que después de tres superaciones de la moral, de la kantiana, de la nichiana, de la utilitaria, de Benson. Pasa a una siguiente etapa de la moral, donde la moral, él dice que en el futuro va a ser algo tan simple como un cálculo matemático. Él decía que los diferentes pensadores de la moral estaban subiendo la misma montaña, pero desde diferentes lados. Pero querían llegar a lo mismo. La idea de no llegar con vergüenza al futuro es no apegarte de manera dogmática a una doctrina moral que va a cambiar. Ya sabes? Entonces, oye, güey, por ejemplo, la gente que dice no ser religioso puede ser llegar a con vergüenza al futuro. Definitivamente ser religioso es llegar con vergüenza al futuro. Casi, casi seguro. Porque tú, por ejemplo, dices, güey, yo defiendo el núcleo familiar a capa y espada. Y en nombre de la defensa del núcleo familiar, condeno cualquier práctica LGBT. Dice que, dude, vas a llegar con vergüenza. Lo vas a arrepentir, güey. En algún momento estoy seguro que algún tío tuyo dijo que la esclavitud era algo natural. Y te estás pasando por encima toda la ciencia que hay detrás de la orientación sexual. Mismo Freud hablaba de la construcción de la orientación, güey, a través del triángulo edípico, güey. O sea, hay mucho que ignoras como para decir esto está mal, para decir es una certeza de que esto es pecado. ¿Cuál pecado, güey? ¿Qué te pasa y la verga? Who cares, güey? Entonces la idea de no llegar con vergüenza al futuro es mantener esa cierta flexibilidad moral para darte a ti mismo el espacio. Y decir, oye, pues es que yo creo en estas cosas de lo que dices de que tal vez no. Pues tal vez no sé por qué creo lo que creo. Aprendanme las dudas. Exactamente. Más bien quédense con esa duda de decir, oye, pues es que yo defiendo hoy estos valores, pero tal vez esté equivocado. Tal vez esté equivocado. Hoy escojo hacer esto, pero mañana puedo hacer esto. Por lo menos es nuestra responsabilidad seguir abiertos a cambiar de opinión. Chingotísimo. Sigamos si te parece bien con la sección de promoción descaradas. Empecemos con Diego, porque me gustaría hacer esta transición. Ahorita mencionabas todas estas. Conviene mi curso en bacalar. Nosotros tenemos un curso para coger, güey. Ya lo anunciaremos. Después nos dirás si somos charlatanes, pero no usamos nada de eso. Pues tendré que investigar. Pero sí hablemos del curso, del curso de autodefensa contra redes sociales, porque creo que conecta mucho con esto último que estás mencionando. Saqué ese modelo de curso y la verdad me resistí mucho. Nunca quise caer en el tema de los cursos, pero este sí me parecía interesante. El curso no se... O sea, tiene un nombre medio raro, güey. La neta, el curso se trata de cómo entender los sesos cognitivos. ¿Ok? O sea, es el libro este de pensar rápido, pensar despacio. Además, muy vinculado a la crítica... Exactamente. Muy vinculado a la crítica de la ideología de CISEC. Y mucha investigación, porque mi hermano hizo su tesis de maestría. O sea, su trabajo de insertación fue la ética de los modelos de negocio de Big Data. Y nosotros durante dos años platicamos con mucha gente que trabaja en redes sociales, que trabajó en programación, en algoritmo, en manipulación, en el tema de liberación de serotonina, de dopamina. O sea, como que nos metimos mucho a la ciencia por detrás de la retención de atención de los modelos de redes sociales. Entonces, la creación de este curso fue... Güey, alguien te debería enseñar cómo defenderte a este pedo. Porque este pedo te está atacando. O sea, te está atacando en el sentido de que te roba tu tiempo, te roba tu atención. Como el documental de Netflix de Social Dilema. Sí. Parecido. De hecho, salió casi al mismo tiempo, güey. O sea, me dio molestado porque... Sí, pero fue un tema sumamente relevante. Cuando estás usando ciencia, es normal que otros lleguen a lo mismo, a través del mismo camino, güey. Exactamente. Entonces, ese curso, el de cómo defenderte de redes sociales, se trata de eso. O sea, cómo no dejar que redes sociales te haga garras. Principalmente hablando de los sexos cognitivos. Por el tema de noticias falsas. Cómo no radicalizarte con ideas que no son tuyas. Qué compartir y qué no compartir. Cómo no transformarte en un personaje que te estás construyendo. Resistirte a esta idea estúpida de ser una marca personal. O sea, todo eso está en el curso de autodefensa contra redes sociales. Chingoncísimo, importantísimo. Porque, como dices, realmente, yo siempre pienso, estos güeyes que están atrás de las aplicaciones son de los güeyes de los más brillantes del mundo. Y los tienen contratados con muy buenos sueldos con la misión de volverte adicto a la aplicación. Esa es la palabra. 10 años adelante. ¿Tú crees que hay una consecuencia, güey, para estas grandes corporaciones en un futuro de la gente, de sus mismos consumidores? ¿Crees que se les pueda voltear la tortilla a Coca-Colas, Nikes, Amazons, por todas estas malas Facebook? O sea, ¿crees que hay un escenario, un cataclismo, güey, digital, en el que este tipo de empresas, güey, la Coca-Cola, por ejemplo, güey, que es un escenario que para muchos es utópico. Ver a una Coca-Cola muriendo, güey. Ya. Cuando, no mames, güey, si te vas a lo factual, puede ser una empresa que ha matado más que Hitler, güey. Sí, seguramente. Y, sin embargo, está asociada con la felicidad, güey. Eso lo podremos dejar para el siguiente podcast, güey, que es la mercadotecnia. Me parece bien que hablamos de mercadotecnia. De mercadotecnia. Es algo que dominas. Y ya para que no hayamos tocado este tema, es que fue maravilloso este podcast. Espero haya sido así para la gente, pero... Yo me lo he pasado chingado. Para mí lo fue. Pero ¿tienes respuesta para eso en el siguiente podcast? Sí. Sí, sí, sí. Pero eso sí es un tema muy largo. Ya lo dejamos sembrado, entonces. Porque a mí me gusta mucho la mercadotecnia. No, la de Apple, por ejemplo, que nos digas todo lo que hay detrás de este modelo que es hasta de método de caso, güey. Sí, me encantaría. O sea, sí, para adelantarles un poquito. Ahí la plática es interesante en el sentido de... Hay tres momentos de la lógica del poder social, ¿no? Está las sociedades soberanas, donde los que ejercen el poder sobre los cuales el poder es ejercido, dominan sus vidas, entonces en la sociedad soberana, si a mí no me gusta lo que tú haces, yo te mato, ¿no? Entonces es el rey. El rey, tipo, o prima nocte, si no te decapito, güey. Si no pagas impuestos, se va a tu cabeza. El segundo etapa es la etapa que describía Foucault, la de la sociedad disciplinaria, donde existe un castigo y una disciplina, ¿no? Entonces, donde todo el tiempo era, si te portas mal, vas a la cárcel. Tienes que estar en la escuela para aprender a leer. Sí, estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta, condicionantes, ¿no? O sea, toda la idea de la tipificación de la locura. Los manicomios, los ejércitos, las escuelas, las cárceles, todo, ¿no? Que es el poder del espacio y los cuerpos. Y este tercer momento donde estamos viviendo ahorita es una sociedad que De Luz nombró como la sociedad del control. Lo interesante de la sociedad del control, y ahí es donde está complicada contestar tu pregunta, habla de que ya no se te quita la libertad de espacio y tiempo, sino solo se te quita el acceso. Entiendo, entiendo. Y es de cuenta que la sociedad en la que estamos ahorita, güey, es una sociedad de filtros. Desde que naces... Sí, ya no te meto a la cárcel, ya no vas a tener Wi-Fi, perro. Exacto. Oye, oye, oye... Te quitamos del mundo digital, güey. Como Ready Player One ya no existes, güey. O como Trump, que ya no puede tuitear. Eso no... Y vaya que eso le quitó a lo mejor la puerta a volver a ser presidente, ¿no? Entonces, lo interesante ahorita es pensar esa lógica de qué posibilidad tenemos de boicot en una sociedad de excesos. Sí, porque hoy la muerte, el concepto de muerte, tiene que ver incluso también con si me cierran mi cuenta de Instagram. Güey, si quieres sentir igual que como si se te hubiera ido a alguien. El tema de la muerte es un temazo. Bueno, ya tenemos dos temazos. Marketing y muerte. Así se va a llamar, güey. Marketing y muerte. Por favor, vuelve. Sí, jalo, jalo. Sí, por favor. Es un tipazo, Diego. Claro, encantado. Vámonos con nuestra promoción descarada también. Por favor, échala tú, porque el libro ahorita ya está a la venta. El digital ya lo habíamos lanzado con el capítulo de Tony. Y el físico también está sumando. Y el físico está. El audiolibro, si ustedes le escriben un correo a bandido o un DM. Por Twitter, por Twitter. Con que le manden un Twitter de que compraron nuestro libro digital. Pero plática del libro, güey. Por favor, es un libro. ¿Dónde se trata? Me fascina. Leí el prólogo que haces. Maravilloso, te agradezco, hermano. Me hace sentir muy bonito. Yo creo que por ahí entonces mi jefa fue que se enganchó con el libro. Porque te expresas. Se expresa muy bien de mí, güey, este cabrón. Me hace ver como si fuera un pinche ser iluminado, güey. Y pues, no mames, güey. Porque pagué la cuenta yo. Cromar es el güey. No, pero lo escribí en una forma. La verdad es que Gabriel García Márquez lo está diciendo, güey. Es el pedo. Es que te voy a decir algo. Yo no fue el día que nos conocimos. Fue la segunda vez que nos vimos. La primera vez fuimos a la Romería. Llegó el mesero, güey. Y la caga con lo que nos trajo de tomar, güey. Y entonces ya cambiamos. Porque si era algo diferente, güey. Y total, el güey ya nos aventamos la plática. Y no me acuerdo ni de qué hablamos, güey. Nada. No más. Y al final trae la cuenta, güey. Y Adrián le dejó bastante, bastante buena propina, güey. Y dije, chinga, pues este güey se equivocó en las bebidas, ¿no? Y le dice a Adrián, güey. Era tu primer día, carnal. Porque el vato nos dijo que por eso la cagó, güey. De que Dios te bendiga, güey. Y dije, puta, güey. A mí ese indicador nunca me ha fallado de cómo... Sí, cómo una persona trata a los demás. Exacto. Así lo escribe justamente. Así como alguien trata a alguien que no puede hacer nada por él. Claro, güey. Exacto. Que en la jerarquía social. Y luego de que lo reflexión cierra de que después me enteré que lo hace porque tiene miedo de que los meseros, como lo conocen, digan que es un pinche culo. Pero las dos son válidas. Lo hice por las dos. El punto es acción. Tú nos lo enseñaste hoy de que... ¿Qué importa, güey? Llevar a la acción. Eso se llama valor epistémico. Sí. De nuevo, porque yo no tengo nada en contra de la gente que tiene fe. O sea, a mí me da la madre en lo que tú creas. Me importa lo que hagas con tu creencia. Exacto, güey. Si tú eres cristiano para violar niños, te odio. Pero si tú eres satanista para plantar árboles, te amo, güey. Te amo. No me importa lo que creas, güey. Es que haces con lo que crees, güey. Totalmente. Es el poder de la acción, güey. Sí, güey. Si tú dijiste, yo tenía miedo de que me fueran a escupir en el pisto la siguiente, pero por eso hice un chingo de cosas buenas, pues qué chido. Totalmente. Y el libro justamente narra con la voz de ambos que eso es algo que también es mérito aquí de mi compadre bandido, de poder plasmar en una voz que sí, en efecto, parece la de ambos a quienes nos escuchan, que finalmente van a ser nuestros compradores de libros. No nos digo, espero que también alguien le diga que bonita portada, bueno, el título y lo compre. Pero generalmente sabemos que nuestra audiencia, así como el curso, pues es la que va a comprar los libros. Entonces van a encontrar una voz híbrida y que incluso tiene injustificante el mismo prólogo de que en ocasiones voy a ser yo, pero puede ser yo bandido o puede ser yo Adrián. Ah, qué chido. Y eso creo que le da un toque al libro. Qué padre, güey. Pues puntualizamos el valor de escuchar en las conversaciones, Diego. Se ha perdido mucho también eso, güey. No, no, lo haces a la perfección porque tu rebote de ideas también nunca está desincronizado, güey. Lo haces bien, cabrón. Y justamente es eso que si no nos escucharas bien, no pondríamos sobre la mesa, lo cual algo que es muy valioso para la audiencia. Igual en este libro que lo puntualizamos a través de anécdotas. Muy cabrón este valor y sobre todo que se llama conversaciones. Conversaciones. Aparte el verde con morado, que es mi combinación favorita de colores. Sí, pues ahí está el libro. En Amazon disponible. Les dejamos el link para que por favor lo adquieran. Y la promoción, como decías, hay que extenderla una vez más, que es el que compre la versión en digital o en físico, la que deciden comprar en Amazon. Si me mandan el screenshot a mi Twitter en arroba bandido diamante, por ahí les envío la versión audiolibro también, que de hecho creo que es la más cara de las tres, pero la más costosa. Lo caro no te lo devuelve. La más costosa porque sería más preciso que las palabras. Por favor, hermano. Qué cool. Pues felicidades por el libro, chicos. No, carnal. Y me llevo copia también o en el... No, pues sí. Sí, ahorita te llevamos una. Ojalá. Es una crítica después, cabrón. Ah, weón. Dios te bendiga. Espérate, espérate, güey. Si es que crece en él. Dios te bendiga, aunque no existe. Creo en Cthulhu. Ay, güey. Dios te bendiga, aunque no existe. Es de la cienciología. Espérate, güey. Nos falta... Es el que tiene tentáculos en el hocico, güey. Sí, sí, sabe. Que ve abajo el agua. Sí, buenísimo. Tipazo, güey. Sí, como un kraken. Espérate, porque nos falta el DeLorean. Nos falta el DeLorean. A ver, me interesa la respuesta que pueda tener. Sí, sí, claro. Y te va a tocar a ti, entonces. Porque aquí nos subimos metafóricamente al DeLorean de volver al futuro. Ok. Y te mandamos a darte un consejo a algún punto de tu vida. A la madre. O sea, algo que te hubiera servido. ¿A qué punto lo quieres mandar? Ay, güey. Yo te mandaría a los 10 años. Cuando sales de Brasil y te enteras que vas a México, güey. No sé si sabías que ibas a México, güey. Pero incluso en mismo portugués te tendrías que dar el consejo. Y me gustaría que te dieras el consejo en portugués. No, no. Bueno, en los dos. En los dos. ¿Por qué? Estaría como madre y luego lo traducimos. Pero sería súper interesante, güey. Y qué raro que es de esos momentos de mi vida donde tengo como más recuerdos así como vivos de mi infancia, güey. Pero te vas a ir tú ahorita, güey. Tú, Diego Rosarín de 49 años, güey. Que tienes ahorita, güey. Porque la droga no acaricia. Está en portugués primero. O conselho sería, pequeño Diego, o México es bien más longe de lo que tú acuerdas y va a pasar mucho más tiempo de lo que tú achas antes de tú ver a tu familia de nuevo. Entonces, haz una buena despedida y fecha esos lazos que tú no vas a tener oportunidad de fechar después. Antes de que nos traduzcas, ayuda a filosofar a saber más idiomas? ¿Hay un desarrollo cognitivo que te ayuda a filosofar mejor aún? Sí, sí, sí. La neta, yo siempre digo que yo creo que una de mis mayores fortunas en la vida fue la oportunidad de viajar. O sea, y sobre todo vivir en otros países. ¿Hablas cuántos idiomas? Tres, así a la perfección. Inglés, portugués y español. Y le rasguño muy bien a francés y italiano. Ya, chingón. Ahora, ¿el consejo que te diste en español? Era, México está mucho más lejos de lo que crees. Va a pasar mucho más tiempo el que crees para que regreses. Así que aprovecha y cierra esas relaciones que no tuviste oportunidad de cerrar en su momento. En Brasil. En Brasil. O sea, yo la neta, güey, a mí cuando me dijeron que me iba a mudar a México, yo pensaba que México era un estado de Brasil. Sí, güey. Y nunca se me va a olvidar. O sea, yo era un morrito, güey. Tenía 10 años. Yo pensaba que, ah, pues Brasil a estar de qué? Pues en el norte. ¿Dónde habías nacido en Brasil? En Río Grande del Sur, que es a mero abajo de Brasil. Pegado con Argentina. Pegado con Argentina, güey. En los Pampas. Y yo pensaba, güey. O sea, es más, ni siquiera estoy seguro si pensaba si era un estado o que no estaba tan lejos, ¿sabes? Yo pensaba de que, ay, bueno, pues va a estar por aquí, güey. Yo no sabía que no, güey. O sea, es un vuelo de 12 horas y es un pedo regresar, güey. Y me acuerdo que fue que, cabrón, pasó un buen rato en lo que tuve que regresar a Brasil. Como que yo al principio me fui con la noción de, ah, es un ratito. O no está tan lejos. Es un niño, güey. Es un niño, güey. Y la neta fue que... Su viaje más largo habían sido unas vacaciones a Pelotas. Sí, güey. Sí, a Pelotas. Sí. La hermosa ciudad de Pelotas, güey. Sí, cómo no, güey. Tú sí lo sabes. Sí, cómo no sabes. Sí, qué hermosa ciudad, güey. Sí, sí, sí. La ciudad que tiene el mayor índice de homosexuales de todo Brasil. No lo habías dicho, güey. No lo habías dicho en ningún lado. Sí, güey. Le atiné porque ahí se fue a estudiar un amigo el doctorado, güey. ¿Es en serio? Sí, güey. No, eso no hacía famosa. Sí, sí, claro, güey. Y tiene buenas universidades y todo. Allí se fue a Pablo a estudiar su doctorado veterinario. Se fue a estudiar en Pelotas. Sí, en Pelotas. Es la broma. Así es, güey. Miles de madriadas en Pelotas. Sí, en donde el aguacate es una fruta en Brasil. Es una fruta dulce. Sí, sí es. Qué chula este gran podcast que nos regalaste. No, neta. Gran podcast, carnales. Muchísimas gracias, güey. Qué gusto, güey. Me doy por servido. Todo, me acabemos con un último ritual. Por favor. Que es que le recomiendes a la audiencia un disco de música que se va a escuchar al terminar el episodio. ¿Un disco de música que se va a escuchar? Uy, güey. ¿Una rola o un disco? No, no. Un disco. Un disco. Porque nos han dicho, mejor una rola porque no tenemos esperanza de atención. No, güey. No chingues su madre. Un álbum. O sea, alguno que te haya gustado. De esos discos que te acuerdas que traen todas las rolas chidas. Melancholy and the Infinite Sadness, güey. No lo ubico. Melancholy and the Infinite Sadness de quién? Smashing Pumpkins. Ok, ok. Me he escuchado que es un grupazo ese, güey. Conozco las mainstream, pero... Sí, grupazo. Melancholy and the Infinite Sadness. Favorito de muchos de los ochentas, güey. ¿Nos hiciste en los ochentas? Yo soy ochenta. Sí, sí, sí. O sea, muchos de los que nacieron en los ochentas. Muchos de los... Exacto. Sí, exacto. Porque nosotros nos tocó... Nos tocó finales de los noventas este pedo, güey. Sí, muy buen disco, güey. Muy recomendado. Nos vamos entonces escuchando de Smashing Pumpkins. Pumpkins. ¿Es todo, compadre? ¿Cómo se llama, dices? Melancholy and the Infinite Sadness. Es todo, compadre. Es todo, compadre. Ja, ja, ja.